Me voy a meter al Discord Calvo Calvo Hola Siempre intenta asustarme Siempre, pero que coño te voy a asustar Si has hablado tú primero Pero para que me has asustado No te he asustado, he chillado Que es diferente Pero no has chillado para asustarme No, he chillado por chillar Para que has asustado soy yo Has chillado porque si Autismo gang Básicamente No, no, no Eso no se canta Me estoy meando muchísimo La verdad Bébete el vatío que te lo subió Se está meando No se lo han perdido como parado Te imaginas Y ya yo voy a subir a buscar una cosa al cajón Vale Hola 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 Vale, ahora antes de jugar Roblox, chicos Voy a ir al baño La verdad, porque me estoy meando ¿Qué cajón es este? Vale, ¿quieres que ponga la...? Va, aguanta la pela Ok Eh, tengo aquí el batido Que me lo tengo en Tessela Hola, chat Muchas gracias, Reaper25100 Por los 200 pitazos Eh, ¿cuándo vas a jugar Roblox? Ahora mismo ¿Qué eres? ¿El hombre timing? ¿O es que no me ha escuchado? Mi compa, cabrón Hola Mi compa, cabrón Mi compa, cabrón Mi compa, cabrón Voy a apagar el aire acondicionado Porque creo que eso es lo que está haciendo Que se me apague la pantalla Ojo, arranco la pantalla Ojo, arranco la pantalla A todas las unidades Tiene un arma Pero ese clip es el típico Que va a salir 100% En la recuperación de clips El año que viene Perdón, perdón Perdón Estoy investigando un asesinato No ha sido mi Joder, iba armado A todas las unidades Iba armado Tiene un arma Tiene un arma Tiene un arma gorda Joder Lo voy a subir a Twitter ahora mismo Voy a subir a Twitter este clip Voy a subir Estoy viendo el clip Lo voy a subir a Twitter literalmente ahora mismo Pásamelo, pásamelo Quiero verlo Voy Espérate, ahora vengo Voy a lavarme malas manos Que las palomitas Están grasosas Mmm, grasosas Vale, no soy hijo de puta ya Joder, que violenta, eh A ver, ya lo voy a subir Hola Hola ¿Qué juego más raro? Lo he mirado entero Está haciendo premia el juego ¿El de Larry? Sí A mí me ha gustado El más raro Hola, soy Sela ¿Tú sabes lo que es el teke-teke? El bicho ese que anda ahí Sí, pero es un juego o algo Que la gente me la No, es un bicho que murió O sea, una niña que murió En un tren de Japón Exacto Es lo que yo Sabía Pero entonces ¿Por qué me dicen? Porque habrán juegos Una leyenda Hola a todos y bienvenidas Perdón, gente A verte un vídeo Vale, este momento Lo voy a guardar aquí A verte un vídeo Que se sube Mañana pasado, creo Bueno, 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 bueno Pues vamos a jugar ¿Eh? ¿Tú no iba a mear? Sí Bueno, es que ya me he meado A todas las unidades A todas las unidades Está armado Bueno Yo me quedo con tu chat ¿Tú quedas con mi chat? Sí Solo te voy a pedir una cosa Si alguien te dice algo feo No le insultes Banealo y ya está No caigas en la trampa De darles lo que quieran Vale No digas, vaya puto Tengo tres pelos de flequillo Hola, chat Ahora mando yo No, no Eso de ser la mejor que mierda Supongo que estas zapas Todas las zapas No te escucho Uy, ¿cómo habláis? Gracias Algún día hago directo yo En vez de Miguel Miguel, Miguel Sé que me estás escuchando Mete un chillo desde el baño ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Hasta la próxima Y que encima Como se la noticia Los cascos no se entrena Se ha escuchado, ¿verdad? Ay Ah, le ha dicho a zapatos que grite No Que no Tapatos Tengo los cascos Como me voy a pear Me llevo los cascos Y tapatos ha dicho Sé que me estás escuchando Por eso Se ha oído Sí, sí, se ha oído Se ha escuchado Pero en perfecto Se ha escuchado Como si no se te han apuñalado Por la cara, ¿sabes? Que buen clip Acabamos la meta Que buen clip Que bien Somos los mejores Que buen clip No quieren que me vaya Nada Me toque a mi jugar ¿Qué? Me toque a mi jugar No quieren que me vaya Vale Vale, ahí te quedas ¿Vas a jugar tú Y que juego ya de los grabados de Matías? Sí Si grabamos tu pop Sí Pop Pop Sela Gameplay Escúchame Son las 7 Hay que Hay que darse prisa No nos va a tiempo Sí Hay que darse prisa Adiós chat ¿Cómo que pone una vez que está guapa? ¿Cómo puedes decir eso? Este comentario es muy tóxico ¿No puedes decir eso? ¿Qué tóxico? Respeta mi privacidad ¿Ves que no parece que tengo Tres pelos contados de flequillo? Gracias Nos ha asustado, tío Pensaba que me hubiera pasado algo en la picha Lo siento Miguel, Miguel Sé que me estás escuchando Mete un chillo desde el baño Vale, acabo de decir Tiene un arma He visto el clip He visto el clip Pero, tío Lo han cortado demasiado pronto, yo creo Espérate Ya, pero se puede sacar bien Vaya grito de pegado, tío Baño ¿Qué pasa? Lo siento ¿Tú preocupas? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? El puto genito Es que vayas metido Los vecinos tienen que flipar No me lo he ni pensado Gente, yo también tengo Twitch Se llama Seloneneion No hago directos ni nada Pero se llama Seloneneion Se llama Seloneneion Yo sí hago directos Seguidme a mí De aquí nada, hago directos Lo juro Es que me da palo, tío No sé qué hacer Es que yo también estaba en el baño Y te he escuchado He escuchado que te ibas al baño Y he dicho Vale, en cuanto vuelvas se lo digo Pensamiento intrusivo Te juro que me he pensado lo peor He dicho No sé, se le ha caído un huevo Se le ha caído la polla El grito primal Se le ha caído un huevo al baño ¿Sabes? Sin hijos Franco Gameboy Hasta ahora Si me meto al disco Vamos a jugar Quiero ver tribas sangrando Venga Vamos a jugar Aunque creo que es mejor idea Probar primero el del Smash Porque es solo un juego Es que Seloneneion Lo hacemos Así tiene más drama Tendríamos que haber visto a Romano Pero Romano no se va a querer meter Está abajo Le voy a preguntar Está jugando a la Outer Wild Se la va a pelar infinito Bueno, pero Nawe me ha dicho calmo Así que voy a preguntar Vale Smash o Pash En este caso Smash Vamos a hacer Smash 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 Voy creando un server privado Para hacer el juego Elife que te calles ya Hijo de puta ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Nada ¿Qué está diciendo? No le apetece ir Robarlo no está No le apetece ir Robarlo no está No pasa nada El trio calavera El trio calavera contraataca Pusis Ea Pusis 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 Ea Pusis Pusis Ea Te buguea Pusis Os voy a pasar el link por general ¿Vale? Dale No sé jugar Mete que enseñan jugar La verdad No lo aprendes En la marca No tiene mucho misterio Claro Por eso lo he dicho Cabrón Que te lo tienen que dar Todo masticado siempre ¿Eh? ¿Qué dices de ti? Toto ¿Qué quieres? Feloga ¿Qué quieres? Feloga ¿Qué quieres? Feloga dime Feloga dime Te va a decir hola Dime que te va a decir hola Porfa Feloga dime Feloga ¿Qué quieres? Banea a Feloga ya Feloga dime Feloga dime Feloga Dime Feloga Feloga Hola 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 Banearon a Glix Coooo ¿Qué has sido yo? ¿Qué has sido yo? ¿Qué has sido yo? Toca huevos Cela no te voy a dejar tocar mi Steam Cada vez que viene baneado No le he baneado No le he baneado Le he expulsado un rato No Le he baneado Igualmente Glix descuido Pero que no banees El chiste de Me he picao Porque me has dicho Y te baneo No, no, no No por eso Toca huevos Cabrón Da igual Está un ratito solo ¿Se la ha buscado? Pues si se la ha buscado Ahí se queda A chuparla Ahí va Si se la ha buscado Ahí se queda un rato Al rincón de pensar Pues si le he vetado Quítaselo y ponle la Pues supone que está vetado Se la Hace mi equivocadura Pero yo en teoría Le iba a expulsar Joder ¿Y por qué ¿Por qué me lo dice a mí? Feloga Si tú eres mod también ¿Puedes desbanearlo? Mira la zapas ¿Te gusta mi skin? No No puedes A ver Buena mierda de mod ¿Y cómo hago para quitarle? Es que no me acuerdo exactamente Cómo se llama ¿Qué hago? La mía mola más La verdad que sí ¿Un bal? No sé qué ¿Cómo se llama exactamente? Era algo así como Un bal arroba al Sí, ¿no? Mira, que no me lo ha hecho Se la ha quitado Me dice que no Ea Ea Mami me siento lejos Ni menos ¿Dónde está? Perdón Tenía mod Sí, ¿verdad? Habrá que dárselo Qué remedio Habrá que dárselo Elife es todo Entre tú y yo Hola Espero que no salga de aquí Ea Ya está Listo Vale Bueno Venga, va Por favor, caballeros ¿Pueden concentrarse? Voy a empezar a grabar Pero si no te has metido Así no estás Tonto No, no me he metido porque Vamos a bailarle Para que entre Y no lo ven Voy, voy, voy Este o el otro El otro No Uy, vamos igual Igualitos Pero ¿por qué estás follando? ¿Qué? Estamos follando El zapato está haciendo Es un baile Está cantando Siempre pensando mal ¿Os podéis callar dos segundos? Solo dos segundos Solo dos segundos Solo dos segundos Ya Ya he pasado Hola a todos Y bienvenidos a un día Basta Rando de Life Hoy vamos a probar un jueguito De Roblox Que se llama Project Smash El tonto zapato no sabe Que yo puedo silenciar su track Pero no ahora Todo el vídeo Todo el vídeo ¿Por qué te crees que lo he hecho? Para joder Para eso lo has hecho Que si te pido dos segundos de silencio Entonces hablas Esto da El caso de llevarme la cotaria Dios que lo cuida Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos No lo puedo creer A ver Estamos en la lobby Esto es la lobby Aquí puedes elegir las clases Es básicamente El Super Smash No sé por qué será Está en el suelo Bailando Es el Super Smash Pero pasado a 3D En vez de dos dimensiones Y dentro del Roblox Está muy, muy bien hecho La verdad Entonces, a ver Gratis al principio Solo hay tres clases Ninja Caballero O arquero ¿Vale? Que sinceramente Son de las tres clases Que yo he visto que están mejor hechas Porque he estado cotillando un poco El juego este La otra son de pago No de pago de dinero Porque jugando también consigues Dólares de estos del juego O sea, obviamente Te puedes meter dineros Y te gastas Robux Pero obviamente no lo vamos a hacer Entonces Fijaos la cantidad De clases que hay Todas estas ni siquiera puedes verlas Ah, no, próximamente Es que esta no la metodología No hay, no hay Vale, bueno Pero aún así Mira esto ¿Tú estás viendo esto? Kraken, mago Valkiria Samurai Cibor Monje Ojo El de Fornite Está aquí Está aquí el de Fornite Sí, justo es Entonces claro Lo que renta Yo lo único que he usado es Ninja La verdad Que es el que tengo asignado ahora misma Os podéis poner los otros Para probar Cada uno uno Yo me he puesto la arquera Vale, pues nada Yo el caballero Dale a la F Vale, ahora estamos ya En la zona de batalla Como veis Tenemos un 0 Arriba nuestra No sé si hay alguien que todavía no sabe Cómo funciona el Smash En el planeta Tierra Pero básicamente Cuanto más daño te hacen Más fácil es que te lancen volando Y la forma de perder aquí Es que te lancen del mapa O sea, es literalmente El Smash en 3D Tienes doble salto Luego tienes un montón de ataques Tienes combos Que algunos me recuerdan a El juego este que ya probamos De batallas de anime Super épicas El primero ¿Cómo se llamaba? El de Saitama's Battleground El Saitama's Battleground Sí, me recuerda a ese también En algunas cosas Luego tienes Un bloqueo Con la F Es como el escudo Es como el escudo del Smash Y luego también tienes Con la Q creo que es Tienes dash Para los lados Y para atrás De verdad Yo me cubro con el escudo Directamente Yo tengo Dios Qué guapo A ver, a ver Oye, oye ¿Cómo que a ver? A ver Déjame pa Mira, mira, mira Mira que se pone Que se pone tenso la cosa Oh Qué guapo Aparte mola un montón Que puedes hacer Placajes super tochos Desde el aire ¿Veis? Y vamos a la gente volando Yo tengo 16 de daño Se la tiene 51 Y Tapa2 tiene 28 Está guapísimo El de este Y este es el golpe ¿Tiene una bomba? ¿Tiene una bomba? Soy yo, soy yo Oh, Dios Está muy guapo Me has dejado Me has dejado Ay Me has dejado apuntao Hostia Se ha ido volando ¡Eh! ¡Me envió a Sela a volar! Dios Ya, claro Porque Sela ya está a un toque A ver Sela ya está a un toque Básicamente Oh, fuck la bomba ¡Hola! 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 Vea como campea Y puedes hacer escudos En el aire también ¿Eh? Que me bugueo Toma ¡Hostia! He matado a Sela y a zapatos ¡Game! ¡Qué guapo! ¿Cómo sale el rayo? ¡Qué guapo, tío! Tiene clasificatorias también, por cierto Yo estoy en bronce porque no he jugado a mi vida Claro, estamos todos en bronce Y puedes... Mira, mira, puedes hacer dos pa' dos ¡Qué guapo! Luego a lo mejor probamos un dos pa' dos Pero ahora vamos a jugar los tres primero Vamos a... Jugar normal, ¿no? Claro, es que yo he abierto la lobby privada Solo para enseñaros que el juego ¿Estás cambiando el mapa y eso? ¿Eh? No, no, no No estoy cambiando nada O sea, yo creo que nos tendríamos que ir a una lobby normal Ya está Aquí puedes botar mapa Sí, hay más de un mapa Dios, la bomba A tomar por culo Mátate, Miguel Bueno, son un poco iguales los mapas Sí, bueno Los mapas... Los dos que probamos por lo menos son muy parecidos También... Por cierto Igual que en el Smash Te puedes enganchar a la pared ¿Sabes? Lo de que se va deslizando poco a poco Y de escalar ¡Qué guapo! Pues si estás a punto de que te echen De que te lancen por el borde Te puedes agarrar el borde Eso es lo que he intentado hacer yo Pero no me ha servido Oye Toma Dios, qué guapo está ese, tío Ah, que podemos jugar otra vez Claro, yo estaba esperando a salir No sé Ay, mira Y puedes hacer el doble salto O sea, puedes hacer Doble salto y luego golpeo hacia arriba Y vas todavía más alto Por si te van a echar del mapa ¿Sabes? Ay, qué susto Que están privadas personas Hay uno que se llama Galletas de fuego ¡Galletas de fuego! ¡Sí, balón! ¡Halo! ¡Dios! Dios, ese está guapo No me puedo mover Son parecidas las clases A ver, parecidas No son parecidas Tienen atacas distintos Pero están relativamente niveladas Yo creo Sí Madre mía Toma Dios, cómo reboto entre los árboles Oh, fuck Pero no puedo hacer un smash Oh, hacia abajo No puedo hacer eso, tío El arco es una mierda Es súper difícil Yo creo que el ninja Es el que me mola más Dios, es una mierda el arco Sí, es súper fácil Dar el ciclón Pero luego la fecha No, no, todo ¡Oh, fuck! Me voy, me voy Vea, adiós, miguel ¡Hija, puta! Espera, que te has librado, cabrón Bro, bro, bro Esto es abuso ¡Me está haciendo teaming! ¡No! Me he cagado a zapados ¿Cómo? Y yo te he matado a ti Venga, pasé la nada Sí, hombre Si el mismo ha salido Que me he cagado Creo que te sale la kill Aunque sea como asistencia ¿Sabes? Ah, yo he la cagado Bueno Vamos a jugar lobbies con gente O sea que supongo que Salirse y meterse a la otra, ¿no? Porque... Sí Métete tú y nos unimos a ti Claro Mira, están los controles aquí No se ha explicado para nada Bueno ¿Dónde están los...? Ah, aquí Así está no hay inicio Ahí me he enterado de cómo se juega Tiene cuatro botones Realmente no es muy bueno Avisanos cuando entres Ah, tiene gestos Estoy entrando ¡Ea! Lo amo Supongo que lo ideal sería Que use otras clases Para no spamear solo la misma, ¿no? Voy a ponerme otra, va Voy a probar la de artera, ¿eh? La verdad que me flipa Voy a probar la de guerrero por probar Nos van a acribillar, ¿lo saben, no? Ahí está Vamos a morir Vamos a morir como perros Cuando entréis, bajamos Aún no me he metido Vale He aparecido ya Me he equivocado Le he dado a la F Me tengo que acordar que con la F bloqueas Y con la Q haces el dash Que siempre me lío uno y otro A ver la otra vez que tiene Vale, no puedo usar ninguno Me están follando Claro, es que la gente de aquí Vale La gente de aquí sí sabe jugar ¡Dios! Estos tendrán el nivel más alto de todos, ¿sabes? Ahí un tío con un hacha ¡Oh, fuck! Le he dado o me ha dado él Creo que nos hemos dado los dos ¡Oh, no! Vale, sí El ninja está muy, muy guapo Me encanta el ninja ¡Fuck! ¡No! Siempre viene un payaso Y me arruina el combo ¡Tío! ¡Dios! Que me matan Me matan ya, ¿eh? En online contacto a gente Es muchísimo más difícil Obviamente Además, la gente de estos Son unos viciados, ¿sabes? ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Vale! O sea, con este sí que puedo tocar Hacia abajo ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tío ¿Estoy en el mismo lobby o vosotros? No sé, miralo Yo no estoy en el mismo que vosotros No, porque el señor Fielloga Se ha metido Y me he metido al tuyo ¿Y para qué te metas de Fielloga? Porque le tengo agregado Le tengo agregado Pero me he metido Al juego directamente ¡Mierda! ¡Me ha fallado el predict! ¡Me ha fallado el predict! ¡Nooo! Dios, menos mal que había un árbol Yo estoy a un toque Estoy a un toque De que me revienten Básicamente ¡Pero agarré un toque! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Esta gente tiene la vida nueva Me van a reventar Vale, Miguel Tu lobby está lleno Vale, pues me tengo que salir De momento De momento ¡Calla! Me juega cojones De momento me gusta más el ninja, la verdad El ninja para mí es el mejor de todos De momento He muerto ¡Llego, llego! ¡Puedo hacerlo! No Ni de coña Si tiras todas las habilidades Y el doble salto Y luego el salto hacia arriba Y luego el dash Yo creo que puedes llegar Desde súper lejos Sí, bueno Y luego coges un cohete Te vas a la luna Te tiras de la luna No, no, no Si tiras todo en orden Fuera coña Se puede, eh Quiero matar a uno Con esta clase, la verdad Me ha salido otra vez Miguel, te doy una idea No voy a hacer una privada con subs Vale Es lo peor que se puede hacer Literalmente la prioridad que existe No, pero es lo más fácil Porque todo el rato Te va a meter a partidas Y van a estar llenas Y no vamos a entrar No, porque voy a hacer una cosa inteligente Sé lo que va a hacer Y tú lo que vas a hacer Es meterte a mi lobby Y ya está No te preocupes Muchísima gente está jugando a este juego, eh Tiene casi 100.000 likes Oh my fucking god Ay Holy shit Avisa cuando estés Sí Pero que esto que Esto es fácil Esto nada más que golpearse mucho rato El video es ese Y maximizar habilidades Hacer un poquito de trabajo en equipo Y probar las Las competitivas Ya está Ahora hacemos un dopa Hostia Estoy entrando Estoy entrando Cambio Aún no carga Cambio Repito Estoy entrando Unirse Estoy entrando Cambio También Ojo No sé si estoy contigo otra vez o no Yo no Yo tampoco Fierloga Para de unirte Porque me mete contigo No, no Creo que no tiene nada que ver Porque yo me he unido a Miguel Y no me ha metido con Miguel Me ha metido con unos tíos random Y a mí también Y con Fierloga O sea, lo de Fierloga no tiene nada que ver Porque normalmente tú te unes a mí Y ya está Claro, o sea Se une a la vez Y a lo mejor también es eso Que se buguea Y me empieza a ponerle Y yo qué tendré que ver Tú, mira Yo qué sé No, Miguel Me une desde tu perfil O sea, estoy en tu perfil Le doy a unirse Y no me mete Vale, vamos a una cosa Métete tú y yo me uno Vale Te digo Qué calor Qué calor, me cago la puta Ya, es que tiene que ver Literalmente Se la paranoica Que no Ya está Ya está A ver ahora A veces se buguea Mira, Miguel se ha unido Corre zapas Estoy, estoy en ello Ya está Estamos los tres ¿Estamos los tres? Pues nada, Miguel ¿Ha colado? El destino no quiere separados No pasa nada Ya estamos Pero somos más fuertes Que el destino Perfecto Esta, esta De esta lobby no se sale Ya está, ya está Vale, vale Perfecto ¿Qué te pasa a ti? ¿Te queréis motivado de esos? Eh, quiero usar la del caballero Hasta cargarme a alguien La verdad Bien, la tengo equipada Perfecto La sin nombre Y el cabezón Vamos Contra los frikis de mierda Entre nosotros no nos matamos Ese es el tratado Por ahora por lo menos ¿Vale? Porque ahí abajo Ahí abajo Hay una cantidad De frikis peligrosos Míralos De verdad En el centro, tío Que se creen Los protas, ¿sabes? A la de tres Le damos a la F Y que sea lo que el destino quiera Uno Dos Y tres Hostia Hola, Miguel Que buena Espa un grandioso, eh Dale, dale A por este A por este de aquí Que está al 84% A por este Sangre ¡Oh, demoniaco! Cuidado, cuidado, Sela Cuidado Vale El uno protesta que tengo daño Me lo ha hecho Sela Ahí está, ahí está, ahí está Ven, ven, ven aquí Estuleo Hostia Ponen equipos complicados Este juego, eh Oh, fuck Ya estoy pillando No, perdona, eh Para Toma, Dios Que os te he dado Que os te he dado Ponen, ponen, ponen Ponen Le ha salvado el palo Este que hay aquí Si no, estaba ya muerto Mi compa Mi compa estaba ya muerto Desde el árbol Desde el árbol Ven aquí No huyas Me ha dado Hijo, hijo de puta Dios ¿Qué me ayudas? Si me vas a matar No, a ti no te he dado El 4 no sé usarlo, tío No, pero yo tampoco Pero el de ninguno Tiene que ser para algo Que no estamos haciendo bien Madre mía Ya estoy muerto prácticamente He matado al Death ¡Vamos! Mira este, mira este Es una presa fácil, gente Es una presa fácil, gente No sabe nada, zapatos Ataca a los débiles A los débiles A ese lleva atacándole ¡Dios! Si es que tiene 150 de vida Para no atacarle ¿Dónde está? Ah, está aquí ¡No le he dado! ¡Me cago en todo! Ahora sí, ahora sí, zapatos Ya está, tío Por Dios, eh ¡Ojo! No, 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 sigue, sigue ¡Ay! ¡Miguel, ¿qué haces? ¡Miguel! ¡Oh! ¿Qué coño? Me ha dicho un combo Me ha cogido el suelo ¡Ya está, lo ha matado! Perfecto, Dios ¡Qué pesado, tío! ¿Ha vuelto? ¿No lo ha matado? Vale, ha vuelto Le he matado yo, le he matado yo Ahí está, ahí está 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 Ahí está Ahí está ¡Oh, fuck! De milagro estoy vivo Tengo 111 de daño Gente, eh Estoy reventando a un tío ¡Oh, Dios, fiel No, estoy jugando con él Como si fuera un trapo, tío ¡Oh, fuck! Perdón Vale, se acabó para mí ¡Se acabó para mí! ¡Se acabó para mí! ¡Oh! Sigo vivo, sigo vivo ¡Sigo vivo! ¡Bicho malo, nunca muere! A por estos zapatos A por esta, a por esta, a por este de aquí ¡Ah, está aquí en el fiel loga! ¿Por qué hago que salgo volando? Zapatos, estamos jodidos, eh Miguel, estamos reventados El fiel loga, por el fiel loga No deberíamos entrar aquí Con la vida que tenemos No puedo andar, no puedo andar ¡No puedo andar! Ya, se acabó Acabo de sacar volando a siete personas Con la botita Mira, no puedo más Ya está Mucho dorado Me he resistido todo lo que he podido Te he matado yo, perdona, eh Me he resistido He estado en el aire una hora, tío Ay, zapas, cuidado Voy a probar la otra Voy a probar la otra clase La otra gratuidad O sea, tengo cierto rango Pero no mucho, ¿no? A ver ¡Eh, eh! ¡Ayuda! A ver, el rango que tengo es una mentira O sea, el arco Es un arco, pero se usa aquí al lado Es un arco de mentira Te cagó por tres, salto ¡Uy, va, uy, va, uy, va! He matado a cuatro personas Entre ellas, Zena, eh Perdona No, me he matado fiel loga, Caldor ¡Oh! Vale, el tres me gusta El cuatro está bien Pero hay que apuntar con este, eh Hay que ser Hay que tener aim Eso no me lo habían dicho ¿Se va a atacar hacia abajo? ¡Sí se puede, Miguel! Con todas las clases Oye, tengo 171 de vida Sí, he hecho He abierto un menú sin querer Dios, el ciclón ¡Qué guapo! ¡Caida! ¡Ay! ¡La puta bomba! ¡Qué guapo está ese juego! ¡No! Dios, qué locura Pero me cuesta muchísimo Entender los combos Ya A ver si es que no le doy Quiero comprarme un personaje No, fiel loga No seas toca pelota Fiel loga Me la toma ¡Oh! ¡Oh! Pero vaya locura Lleva este payo Me voy Dame pa' ¡¿Qué?! ¡Dios! ¡¿Qué?! ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente Tiene ultis? Claro, porque tendrán Las clases de pago Mira, el hijo de puta Me ha destrozado ¡Me ha destrozado! ¡Qué locura! ¿Cómo coño ha hecho eso? El mejor es el ninja Confirmado 100% Amar por culo Es el mejor, tío Me he cargado a dos Y he subido de miedo Toma, he vuelto a matar 100 logas ¿Qué coño, Miguel? ¿Has visto un agujero blanco En el cielo? Sí No, en el cielo no Justo en el ante mí Ayuda, por favor ¿Dónde estás? Venga ¡Este, este, este! ¡Este tío tiene 300 de vida! ¡Ayuda! ¡Dios! Estoy jugando contigo Amigo Estoy jugando contigo ahora mismo No, Miguel Están jugando con Sela Lo que tú estás haciendo Es un patio de juegos Con... ¡Hostia! Dios, qué locura Sela está volando ¡No! Me jodieron la ulti Vaya combo Vaya combo ¡Oh! Dios, pero la peña peleándose en el aire ¡Qué locura! ¡Oh! Cuidado zapas ¡No zapas! ¡Cabrón! Es que... Colateral Me reviento ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Toma! ¿Este? ¡No! Nunca me da tiempo Hacer los combos ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Ofía, lo que es mío! ¡Qué locura! ¡Se ha subido a la cama elástica! ¡Está intentando huir! ¿Qué payo este qué es? ¡Es mío! ¡No! Está todo el mundo fuera del mapa ¡Ha venido el payo que está chetado! ¡Sí, verdad! ¿No puedo comprar otra cosa? ¡Tío, quiero! He pensado lo mismo 4.700 favos ¡Oh, fuck! ¿Ya tienes el boxeador? No Quiero comprármelo ¡Mierda! No le he dado ¿Eh? ¿Qué me hace? Es que te lo juro Hay un tío que me está abrazando ¡Qué rico! O sea, hay uno que te revienta Tío, siento que le doy a la gente Pero justo al mismo tiempo Me dan a ellos Y como que me bloquean los ataques Y yo no hago nada, tío ¿Ves? ¿Ves? No me ha dado O sea, he atacado yo Y he salido volando yo Es muy complicado este juego, gente Sí, yo no voy para allá El camino del samurai ¡Hallo! Vale Ok Cuidado, Miguel No entiendo nada Te juro que no entiendo nada Es que el tío este Que lleva unas putas alas gigantes ¿Qué coño hace, tío? Ser un motivado de mierda Ven aquí Se acabó para mí ¡Ay! ¡Ayuda! ¡No! Se acabó para mí, gente Se acabó para mí Sigo vivo Hay un tío Que no para de meterme puñitos ¡Qué locura de juego! Casi Me la he jugado He atacado demasiado desde lejos, gente Perdón, Miguel Te has jodido Otro combo Una vez más Decepcionado ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me cogen! O sea, le he acudido con ese verbo ¡Oh! Estoy hasta la polla del pollo Yo cuando estoy hasta la polla del pollo Es que... ¡Hostia, Miguel! Me has aterrizado en la cabeza ¡Bomba! Venga, ahí está A volar ¡Cuidado! Yo solo quiero ¡Bomba! Una kill tontorrona Una kill tontorrona Yo también ¡No! ¡Que te mueras! ¡Bomba! ¡Dios! ¿De qué está hecho ese chaval? ¡Bomba! Mira, sigue volando Sigue volando ¿Dónde está? ¡Bomba cabrón! ¿Dónde está? Ha caído aquí No me lo creo Espérate que todavía me mata él ¡Bomba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, va! Perdona ¡Uy, va! ¡Oh, fuck! Perdona, eh Perdona ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Bomba! ¡En mi prime! ¡Me cago en... ¡Me caño! ¡Oh! No le he dado a nadie ¿Cómo no le he dado a nadie con eso? El 3 siempre es como de muy, muy, muy corto alcance, creo Miguel casi me mató ¡Toma! ¡Hala! Dios, la bomba Miguel, has tirado una bomba ¡Oh, he subido el nivel! ¡Me notas por loca! Tío, papera Miguel, has matado a 8, tío Esa bomba ha sido maquiaveli Te lo juro, Nirosima Adiós, chaval ¡Sela, selá, selá, selá! Vale, vale No, no, no No te preocupes Perdón, perdón No, no, no Perdón Perdón Pero si pierda a ti estaba A ver, me quito Si estaba ahí Se hace la loca, eh No Es la que no me conoce Chaval, por culo He matado a zapas ¡No! ¡No! ¡He matado a otro! ¡Pero que estoy loco! Parezco de esponja ahora mismo, tío Un polvo de fin ¡Bloquea! ¡Por el amor de Dios! Bloquea algún ataque Aunque sea Siempre que pulso la F ya no me da tiempo ¿Sabes? Hay que terminarlo muy bien A mí se me olvida la F, tú La F y la Q también usarlas He matado a otro Estoy on fire Hola Te puedes cambiar los controles, ¿verdad? Sí Bueno Supongo que no Me voy a cambiar el parry, tío Sí, el parry le acuesta un poco incómodo No, si bien va Pero es incómodo Toma ¡Ay! ¡Ay! ¡He abierto algo! ¡Barrido! Sí, pa' bomba ¡No! 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 Bloquea, tío Cuando empiezas a pillar golpes A tomar por culo Mucho duro 180 tenía, ¿eh? No, no, no ¿Hay clasificatoria de las kills que llevas? Puede ser Llevo 7 kills Sí, al lado Hay un tío en nuestra lobby que tiene 224 kills Venga, tío Déjame empagar un rato Venga, fiel loga Me duelen los dedos Quiero jugar una competitiva, tío ¡Venga, fiel loga! Quiero jugar una competitiva Espérate Y si Ah, en 4 minutos hay otro mapa Sí Es exactamente igual, ¿no? El mapa es lo mismo Es súper parecido Claro, es para que haya muchos relieves diferentes donde pelear, supongo Bueno, está bien Tío, vaya como le he hecho a un tío Le he dado todas las habilidades Le he stuneado Le he tirado una bomba Y ha rebotado 800 veces Está 200 de vida Ven aquí Qué locura, eh Qué locura de juego La verdad es que está muy guapo, tío Quizás le falte algún mapa más Porque creo que solo hay dos, eh Hola, Miguel Hola Oye, abro sin querer todo el rato el menú para bailar Pues no lo toques ¿Cuál es ese? Es que no sé qué botón es No sé cuál es Pero lo abro sin querer todo el rato Qué guay Puedes hacer un parkour guapísimo He ido de una punta del mapa a la otra Pisando solo los árboles A mí me acaban de... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me están violando, me están violando Para 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 A mí me han metido a través de siete ventanas Ha llegado el papito Ha llegado el papi El papu Hola, papu Vale, pues el papi está pillando El papi está pillando bien Te ha dado 200 de vida Y adivina quién se está llevando todo el focus Efectivamente Me he dado a mí mismo con mi propia bomba Es una decisión estratégica No Yo sigo vivo Soy el puta mejor Ay, Miguel casi se lo de a ti Ah, yo te dejó el boom No pasa nada No es personal Uf, qué bomba Qué bomba Le he tirado a ese No nos ha visto ni en cámara He lanzado una bomba en el aire Y le he caído recta a la cabeza Un tío, sí, espectacular No, me engancharon Me engancharon Me engancharon Te ayudo Lo de bloquear No sirve de mucho La verdad No Porque bloqueas Un ataque De una persona Cuando hay siete atacados De la vez Lo bueno de que tenga 250 de vida Es que cuando remoto Vuelvo aquí Zapatos me está dando mucho top Que lo está llevando todo el rato Vida Es que es vida No es vida En este caso es daño Que me deteste Que era peor Decirlo Porcentaje de daño Claro Dios Te he matado ¿A ti cuándo? Hace un hueco Me ha metido un puñetazo Y llevo media hora Agarrándome con las uñas De los pies al borde ¿Sabes? Literal Ayuda Miguel te ayudo A este A este me lo A este me lo zampo yo Dale, dale Hijo de puta Un tío se ha suicidado A volar Sigue vivo Sigue vivo Hijo de puta Se me escapa Se me escapa Que cabrón Estoy matando a mucha gente La verdad Mejor Hijo de puta Que bollas Voy a probar otra Hay un tío Que tiene una bala de cañón Buah La muerte llegó desde el cielo Chaval Mira lo está aquí Tengo yo más daño que él Pero no sabe quién Soy yo Matai Buah Hostia Me han tumbado Literalmente Oh fuck La locura Me va la bomba La bomba tímida La bomba tímida Todo el mundo volando Está Saitama por ahí El mejor Porque todo el mundo Consigue tanto porcentaje Si verdad A tomar por el santo Culo No tiene sentido intentarlo Dios que hostia Me han dado No tiene sentido intentarlo No hay nada que podamos hacer Estoy a 600 kilómetros Del mapa Literalmente No vale la pena Intentarlo Mira que puñetazo Zapatos Quiero jugar unas 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 clasificatorias Eh ¿Hay clasificatorias? Toma Ah mira Invitación de fiesta Si pero no puedo aceptarla Puto virgen Aquí su normal A mi si me sale Está aquí el Saitama A mi no me deja aceptarlo Porque estoy en gameplay ¿Sabes? Claro A mi también Vale pues ahora Intento invitarlo ahora Que ya me he muerto Ya Es porque soy mujer ¿No? No es porque me he muerto No no digo que me peguen Que chiste tan gracioso Sela Ah que si En 8 segundos hay un mapa nuevo Por cierto Espera te invito o que Me ha salido Le he dado si Pero eso es el sopa 2 Creo que nos ha metido Como en un team ¿No? En tercera cola ¿Qué? Me están bailando la macarena Pero con música mexicana Pero que coño Este es el típico Que lleva 7 horas de juego El mismo que tenía Los superataques antes Solo 7 Solo 7 Mira ya estamos Tú y yo juntos Claro ya podemos Echar un 2 para 2 Vale Vamos a probar el mapa este ¿Han votado el mismo? A ver Fierloga Vamos a hacer un 2 para 2 Es el mismo Es el mismo Es el mismo Es el mismo Pues nada Me la pelas Invito a A Sela y a Fielloga Claro No se puede ¿No? ¿O cómo? Sí, sí Les he invitado Sí, sí, sí Yo le he dado que sí Yo le he dado que sí Hola Yo le he dado la cola Mira, mira, mira Estamos en la cola de competitivo Sí, pero creo que solo tú y yo Claro, pero porque es competitivo Vamos a echar una competitiva Y luego Vamos a joyarle el culo Zapatos, que no, que no Competitivo, competitivo Somos buenos Dame caso Vale, vale, vale Competitivo Espero que no nos toque Un tío que tenga el nivel SSS plus Del personaje Bueno, debería, ¿no? Debería tocarnos a alguien Que tenga también bronce Espero, espero Ojalá no estoy contra vosotros Pero si está contra Fierloga Y se va No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nadie juega al competitivo Miguel, Miguel, Miguel No podemos perder Fierloga Fierloga 3, 2, 1 Bro Dios, qué guapo El mapa es súper chico No tengo la cámara fija El mapa es súper chico Tengo miedo Me he equivocado de botón Vale, soy tonto del culo Pampa, pampa ¿Por qué no estoy haciendo nada? Tío, yo no tengo la cámara fija Me da toque Buah, qué buena Miguel, los has stunido Y yo se ha arrasado Se ha movido de sitio Fierloga Tío No, no, lo estamos haciendo De puta madre Lo estamos haciendo De puta madre Vamos, Fierloga ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No Perfecto Perfecto ¡Qué bueno! ¡Qué dices! ¡Qué dices! Vale, vale Son dos vidas Tienen dos vidas cada uno Tienen dos vidas cada uno Fierloga Fierloga Me decepciona ¿Eh? Pero si te ha muerto también Pero, pero Deja de la cap ¡Chao! ¡Oh, Miguel! ¡Qué buena, Miguel! ¿Cómo he usado ese bloqueo? No, me has stunido a mí Pero no me has hecho daño No, pero te he jodido el combo ¡Oh! Uno para uno, ¿eh? ¡Pua! Literalmente estaba haciendo uno para uno Y uno para uno, ¿eh? Es loquísimo Dios, Sela Qué locura, ¿eh? No quiero decir nada, pero Ajá No quiero decir nada, ¿eh? Pero ¡Oh! Me ha pillado Por bocas No me lo creo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No, no, no Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo No te preocupes Mato a Fierloga Y llego para el encuentro final Los dos contra el villano No, 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 no Fierloga Ay, locura ¡Bomba! ¡Oh! No Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo No No me lo creo No me lo creo Vamos, zapatos, vamos Zapatos, pelea, pelea Llegamos No Casi Casi, da igual, da igual Les queda una vida Les queda una vida Les queda una vida, están jodidos Podemos hacer los zapatos ¡Sexo! 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 Hace el logo nos lo merendamos Hace el logo nos lo merendamos Comidito, comida gratis Comida gratis Tío, el logo es comida gratis Bueno, espérate No hay que ser prepotente Es la norma 1 del guerrero Nunca subestimes a tu rival ¡Fua! Vale, zapatos Están súper concentrados, eh Están en su prime ahora mismo, eh ¡Uh! ¿No le he dado? ¿Qué? ¿Cómo no le he dado? Le he dado la bomba, le he dado la bomba, le he dado la bomba ¡Le he dado, le he dado! Fierloga está afuera Fierloga está afuera a tiempo ¡Ese era también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡Ha llegado! ¡Fierloga, puedes! He celebrado demasiado pronto Pensaba que no llegabas ¡No estás miedo! ¡Fierloga, puedes! ¡Dale a la F! El bombazo final ¡Sí! ¡Y a tu casa! ¡Apuñalado por el poder! ¡Y por si acaso! ¡El gooo! ¡Qué guapo! ¡Revancha, revancha! Ha estado guapísimo ¡Qué revancha, qué revancha! ¡Revancha, revancha! ¡Qué mal perder tenéis! ¡Revancha! ¡Qué mal perder tenéis! Es mejor retirarse la cipazapatos Es mejor retirarse la cipazapatos Sí, sí, vámonos, vámonos ¡Ay! Volverá ¡Uy! No me ha dado tiempo a elegir ¡Hostia! Pero... Espera que volvamos juntos, por favor ¡Hostia! Al final que estaba ahí agarrando Con las putas de los demás Vale, sí Estamos juntitos, estamos juntitos Tío, quiero dinero Para comprarme a otro personaje ¿Dónde sale el dinero que tienes? A la izquierda Te pones dinero en efectivo Ah, tengo 1.300 Ah, pues no tan caro Conseguir un personaje nuevo, eh Pero yo tengo 2.200 ¿Cómo coño? Bueno, has hecho más kills quizás, ¿no? No lo sé ¿Cómo son las kills? Sí ¿Boxador? 2.700 Has hecho 4 zapas Hay 19, perdón Ya ves, yo tengo 12 No es que sea el mejor Es que he chupado muchas kills, ¿sabes? Todo pica, ¿sabes? Si no, a ver Lo ideal es hacerle daño a todo el mapa Y no morir Entonces rapiñas todas las kills de la lobby Claro Está muy guapo el juego Pero claro Esto ya es simplemente seguir jugándose Que pegamos de puñetazos Como todos los juegos de este estilo, en verdad Va ganando dinero Desbloquea personajes Pero... Pero hemos subido algo de bronce, ¿no? Si estamos en bronce No, porque habrá que jugar full rangos Claro Claro, pero como que no sabemos No sabemos si nos van a subir ranked o no ¿Sabes? ¿Puedo echar otro zapato? ¿Te invita? Bueno, no puedes, ¿no? No estoy en gameplay Vale, bueno, igual, igual No pasa nada ¿Yo juego contigo? ¿Sí? Venga, va Contra los randoms Hay que ganar Te has tirado un pedete No, le pego a la mesa Te has tirado un pedito ¿Te has tirado un pedito? Un pedito Un petito Venga, vamos a ver si nos sale Si nos sale Que podemos Supongo que si ganas dos o tres bronce seguidas A lo mejor te suben de rank No tengo ni idea de cómo va Porque claro, como no te pone Qué progreso del rango llevas ¿Sabes? Vea, va, se puede ¿Estos quiénes son? La guardia civil, ¿eh? Será Cuidado Ojo Estos son del stream 100% Estos son del stream 100% son del stream Sí, sí, sí 100% Venga, se la Venga, estás ahí Oye, ¿y este por qué no tiene...? No tiene... No sé hablar No ¡Muévete! Dios, me da una rollo Cuando te empiezan a poner puñetazos Y te quedas congelado, tío ¡No! ¿De quién eres la bomba? Me ha jodido de la puta vida ¡Qué cabrón! Venga, chulo Que no ha matado ¡Ayuda! Mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo me ha...? ¿Pero cómo me ha dado? Si estaba lejos Me acaban de quitar una vida De la manera más patética del mundo Me ha dado justo cuando acabo de hacer el doble salto Y no he podido volver a la plataforma O sea, me han dado en el aire Y no me he quedado en saltos ya ¡Qué pesado! ¡Oju! ¡Qué chiquillo! Venga, va, va, va Sela Uno se ha caído ¡Vamos! ¡Vamos, Sela! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Joder! No me dejan hacer ningún puto ataque ¡Coño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Yo tengo dos pitas aún, ¿eh? Sí, sí Guárdalas, guárdalas, guárdalas ¡Bien! ¡Bien! Me bloqueo Uso el bloqueo Y así Me revientan, bro ¡Ey, ey, ey! ¡Joder, qué cabrón! ¡Ningún momento! ¡Joder, qué cabrón! ¡Qué cabrón eres! ¡Me muero! ¡Me muero! Se puede, se puede Bien, Miguel, bien Huye, Miguel, huye Bueno, cuando el personaje Quiera hacer el dash Pues que lo vaya haciendo ¡Tal! ¡Sin prisa, eh! ¡Sin prisa, compañero! Tú cuando tú quieras ¡Pum! ¡Pero por qué me quedo congelado! Por su stun ¡Dios! Es que no puedo hacer nada ¡Ahora solo uno! ¡Sí, sí, sí! Está fuera Bien Estamos todos con una vida, tío Me muero ¡Uf! Menos mal Pinta mal, eh, la verdad Lo podemos conseguir No, no, se puede, se puede, se puede Es que estoy chupando daño Como una ratita, la verdad Y yo también Se puede, se puede Bueno, bueno, bueno Es ninja aquí mi compañero ¿Cómo ha hecho lo de correr así? Porque lleva la de ninja ¿Ha tomado por culo uno? No, ha vuelto La granada ¡Uf! ¡Cómo he timeado esa granada! ¡Cómo he timeado esa granada! ¡No, no, no! ¡Venga, bien! ¡Bien! ¡Otro fuera! ¡Queda uno! ¿Ha vuelto? ¡No vuelve, no vuelve, no vuelve! ¡No vuelve, no vuelve! ¡Me ha echado Sela! Este es uno para uno No llego, eh Sela, no llego, no llego Este es uno para uno ¡Vamos Sela! ¡Tú puedes! ¡Qué ansiedad! ¡Ah! Juega defensivo, juega defensivo Eso es, eso es Me ha matado ¡Oh, bueno! Lo hemos peleado, lo hemos peleado Lo hemos peleado Lo hemos peleado bien Lo hemos peleado bien Mira, pone menos 70 de rango ¡Qué bien! Todo lo que habíamos ganado de rango Lo hemos perdido Vale, pues entonces ya está, ¿no? Supongo que no hemos quedado Como hemos empezado Sí ¡Vaya mierda! Vamos a los otros ya Me está culeando encima, eh ¡Oh! Yo estoy con zapatos Estoy en AECO sin un nuevo personaje, Miguel ¿En serio? La verdad es que yo no quiero jugar más Porque si no, no nos va a tiempo a jugar lo otro Es verdad Vamos a jugar lo otro, va Que se me renta más Vaya Me pido Si eso ya volveremos en otro momento, pero Es que no se va al otro juego Que era lo otro, lo de sangre, ¿no? Sí Tengo cuatro juegos de sangre Cuatro Entonces Nos tiene que dar tiempo en una hora A jugar los cuatro Así que no hay tiempo que perder No recuerdo si hacía falta Lobby privada o no Para Para ninguno de los juegos Así que me voy a meter en uno Y os unís a mí y ya está, ¿vale? Vale Vale, bueno, espérate Os paso el link ¿O no necesitéis el link? ¿Necesitéis el link del juego? No No, no Vale, pues me estoy metiendo ya, eh Vale Qué guay Dios, hoy en el gym voy a reventar el gym Estoy como súper ansiosa Súper Shhh, shh, shh, shh Híper antigua Te falta F Estoy, estoy, estoy ¿Estás adentro? Sí Vale Yo no Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Vale Espérate, ¿puedo ponerme en primera persona? Yo estoy en... No estoy en persona Que se quede bloqueado el Mayus, tío Eh, que pone a la izquierda la Q Ah, vale, está bien A la derecha, perdón Lo he encontrado, lo he encontrado ¿Dónde estáis? No lo sé Yo estoy por ahí 53 segundos, ¿de qué? Vale El primer juego se llama FPE 2.S Alice Tiene un nombre un poco raro Pero me lo pasaron hace tiempo cuando dije que estaba buscando un juego gore Y me dijeron que este es bastante... Sangriento Ahora No entiendo nada Yo estoy jugando Pone arriba un contado de 34 segundos Tengo una lintera, estoy en un instituto Estoy corriendo, o sea, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando Esa es la detrás Estamos todos en la misma lobby Sí ¡MIGUEL! ¡Hombre! Se está mirando también Supongo que eso es lo que falta para que empiece el juego, ¿no? Quizás Puede ser Oh, ya estamos en el juego No, 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 no Quedan 14 segundos para algo No sé para qué Escondidos, escondidos Por si acaso Vamos a escondernos en este aula todos Vale ¿Y esto qué es? Por la cara Un lápiz gigante Ah, es un compás Oh, fuck Vale Mami ¡Ay, va! ¡Qué bien hecho, ¿no? No se ve nada ¿Qué pasa? Pero que no veo nada Soy teacher Hay que sobrevivir 3 minutos ¿Qué se ha servido? Voy a salir a ver, chicos Oye Que yo soy teacher Que tú eres teacher Ah, pues tú eres la mala ¿Cómo? Creo que esa es la mala Bueno, 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 Miguel Ha desaparecido de aquí Ha desaparecido de aquí Es la mala Es la mala, es la mala Veo una linterna al fondo No, zapatos, a ver Yo estoy, yo estoy aquí ¿Dónde? Yo, qué guapo Tío, no se ve nada ¿Cómo subo el brillo? Miguel ¡Oh, fuck! Le he cortado un brazo a Miguel ¿Por qué yo no veo nada? Se me han tirado como quedado los gráficos Es imposible que el juego sea tan oscuro ¡Es imposible que el juego sea tan oscuro, tío! ¡No veo nada! Pero que me están cortando en pedazos ¿Qué coño es este juego? Creo que he perdido una pierna Tío, no se ve nada, tío Cuando eres monstruo sí que ves Esa es la gracia A ver Y hay chat de voz Veo gente sangrando, pero Claro, y yo he reaparecido ¿Por qué? Si yo ya he muerto, ¿no? Eres un monstruo ¿Me falta alguna extremidad? No, será Deja de inventar otras cosas No, eh No Yo te veo entero, dos zapatos Bombas me dio una puñala Que vamos, no quiero Este se está desangrando un poquillo, eh Este se está desangrando un poquillo, eh Zapatos, ¿tú lo ves súper oscuro? Yo lo veo oscurísimo Pero vamos, no veo nada Que no se ve una mierda, eh Esa es la gracia Chicos cuando crecen La bomba es grave Chicas cuando crecen Sí, literal, eh He subido un poco el brillo Para que se vea algo en el gameplay Porque no se estaba viendo nada Aquí los follando Aprovechando la oscuridad, eh No sabes nada ¿Puedo decir la pedazo de N-Word? Este lleva un flequillo travieso, eh No puedo dar la apuesta Quiero ¿Y por qué ellos ya han reaparecido Si me han matado? O sea, tengo dos vidas No estoy entendiendo nada No lo sé, yo no entiendo nada A ver, hay que sobrevivir de los Hay que sobrevivir a las profes, ¿no? Que por algún motivo Los quieren apuñalar Hostia, que vienen ¡Messi! Messi, corre Hostia, he visto un brazo a 6 volando ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¡Que la tengo detrás! ¡La tengo detrás! ¡Hola! ¡Socorre! ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere! ¡Corre, Messi, corre! Hostia, que muere ¡Tú, que guapo! ¡Corre, Messi, corre! Pero no te van a ir ¡No! 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 Estás conmigo Estás en la última, ¿eh? Yo no me veo No me veo nada, la verdad Estás tirado en el suelo Ensangrado Sin brazos Yo solamente veo En la pantalla roja No veo nada No Miguel, voy a rescatarte Mi caramelito Te voy a rescatar Pero no sé cómo, ¿eh? ¡Por aquí, Messi! Voy, voy, voy Mi caramelito ¿Dónde estás? ¡Mátalo, mátalo! ¡Ea, ea, ea! Saliendo de la clase De donde estamos en el spawn Hostia, si hay dos personas Apuñalando a niños, tío ¿Me puedo quitar el ratón? ¡Qué hijo de puta! No Si no tienes la Q puesta ¿Qué coño? Apatos ¿Dónde? Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué vienen, eh? Yo correría ¡Corre! ¡Hola! ¡Corre! Eh, no me queda esta mina No, no me lo creo Ya está, no, hemos ganado, ¿no? Un segundo ¡Vamos! Ayuda, por favor Han muerto Han muerto los bichos malos No me ha gustado ser una bichos malos Yo quiero no ser un bicho malo Yo quiero no ser un malo Así puedo ver Cómo se desangra a la gente Les faltan brazos ¡Oh, mira cómo tiene la mano este! ¿Cómo está llevando la linterna? ¡Hostia! Tú estás igual, Miguel Tú estás igual Revive, revive, revive No tiene brazos No tiene brazos Ah, no, me faltan los dos brazos No, a ti te falta uno Te falta una mano No, no, le faltan los dos Ah, no, es verdad Te faltan las dos Mira este, mira este Mira este ¡Oh, está te quieto de los globos! ¿Qué coño? Tiene todo el pecho agujereado Miguel, este, este Este Le falta la mitad del tronco, tío Sí, sí Hay dos como este Qué locura de juego, tío ¡Cómo me gusta la sangre! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! No quiero ser más teacher No quiero ser la teacher A mí sí me apetece ser la teacher, la verdad Yo no Porque no teacher Me apetece ser la teacher Yo también quiero ser la teacher La teacher de plástica La teacher de plástica cuando suspendía plástica La teacher de plástica cuando se quedase Inventura roja, ¿no? Muchas gracias, Daniel Pro Por los 21 bits Cazaico, tío Como me toque teacher Te enseño los sustantivos Te voy a hacer foto, ¿vale? Vale Jugar este tipo de juegos Sagretos del Roblox Realmente sirve como para Calmar tus voces internas Y tus demonios De una manera más responsable Que, por ejemplo Escupiendo de alguien por la calle ¿No? Entonces, a quién le gusta un poco de desfogue De vez en cuando Mira, general No es estar enfermo, gente Es canalizar malas vibras Apuñalando Así es de la Plex para la velada Así es de la Plex para la velada Literal, ¿eh? Así es de la velada, tío ¡Hostia! No me ha tocado a mí Vaya ruina Espérate, espérate En primera persona Vaya, pues no soy teacher Vaya mierda Yo quiero ser teacher Hostia, pero que estamos todos aquí Como venga uno La masacre que se hace Lo sabe y nada Encima el juego es súper oscuro Es lo que no me mola, tío Que no veo nada Las teachers lo ven todo perfecto Claro, ya Suponía que las teachers lo ven todo, claro Pero... Oye, qué miedo, ¿no? Vamos todos en piña ¡Oh! ¡Ay, que descampete! Tengo miedo, mami Porque esto parece un simulador de Skull Shooter Ahora que lo pienso es muy mal rollero eso, ¿eh? Que hay un montón de niños en clase Y de repente tienen que huir Y alguien quiere apuñalarles Un poco raro este juego, ¿eh? Un poquito Un poquito ¿Qué está pasando, Roblox? ¡Oh, fuck! ¡Que viene! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡La teacher! ¡La pata ha sonado como el Angryverse! ¡Es verdad! ¡Aaah! ¡Iña! ¡Viene la teacher! ¡Oh, fuck! ¿Qué le ha pasado a este? ¡No, vamos a revivirlo! ¡Vamos a revivirle! ¿Qué le ha pasado a este? ¡Que viene! ¡Hola! ¡Que viene la teacher! ¡Que viene la teacher! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Hablo con ella! ¡No hace falta que hagas esto! ¡Tú eres mejor que esto! ¡Los zapatos! ¡Oh! ¡A ver si el niño de los globos se quita delante y veo algo! ¡Que ocupa el 99% de la pantalla! ¡Venga! ¡A chuparla! ¡Dios santo de mi vida! ¡Habla en ruso encima! ¿Cómo es por favor en ruso? ¡Es friendly! ¡No creo! ¡Amigo, te he equivocado! ¡No es friendly! ¡La luna friendly no es! Bueno, igual sí, igual sí. Necesita un poquito de amor. ¡Que hubo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, zapatos! ¡Te estoy viendo por dentro! ¡Dios! ¡Dios, que puta locura de juego! ¡Dios, que puta locura como está chorreando! ¡Madre mía, madre 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 mía. ¿Qué está pasando? ¡Me desangro, me desangro! ¡Que explota el mundo, Miguel, Miguel! ¡Que muera, ¡ven aquí! ¡Que coño pasa! ¡Que coño pasa! ¡Que pasa! ¡No entiendo nada, se apunto el doble de feas! ¡Vaya, te mato, tú! ¡Que puta locura! ¡Uuuuuuu! Siento que me pudo cargar a la profesora ahora mismo ¡Vamos a meter un malo policía culo el proche! ¡Anda que no! ¡Sangre para el Dios de la sangre! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corre, cabrón, corre! ¡Por aquí, por el profe! ¡Eres una hija de puta! ¡Pollas! ¡Fuera! ¡Dios! ¡Nos está apuñalando a todos! ¡Oh, fuck! ¡Lo ha decapitado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre de ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre de ahí! ¡Corre! ¡Pero qué está pasando! ¡No! ¡Es Alice! ¡Es Alice! ¡Es Satan! ¡Es Satan! ¡Es Satan! ¡Atera! ¡Argasta adelante! ¡Allia! ¡Se muero! ¡Se muero! ¡Oh qué puta locura! ¡Qué puta locura es este juego! ¿Qué coño está pasando? ¡Ayuda! ¡Va y tal! ¡Joder! No ha venido, no ha venido No ha venido No ha venido No ha venido ¿Qué está pasando? No entiendo que es este juego Pero de repente es como 10 veces mejor que antes, ¿no? Se ha terminado ¡Ah, no se ha terminado, no se ha terminado! ¡Hola! ¡Va, vayalo, vayalo! ¿Ha terminado? Dios, no me lo puedo creer, zapatos ¡Qué juegazo! Imagínate que te toque ser Alice Literalmente reviento el setup Imagínate que te toca ser Alice Estaba guapísimo Iba el primero viendo todo y he visto como Alice O persigue y de repente han salido unos tentáculos del suelo Y han matado a ser a ti Sí, y han empezado a cortar a la gente por la mitad Era una puta barbaridad ¡Qué juegazo! No, a ti no, a ti no, pero a este A pie loca Ah, no, no es pie loca A más de uno A más de uno hay que montarlo a piezas después de esto La verdad Yo es que no entiendo No entiendo Cómo hacer, claro, no Si pudieras pagar Robux para que me tocaras el Alice Lo pagaba ahora mismo O sea, es una locura Cómo iba por ahí volando así como si los satán Realmente Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Qué locura Ya de 10 Ya de 10 Pero quiero grabar los otros Porque en este me da que si tenemos que esperar No me quedáis 50 segundos Ah, no, espérate Hay una tienda Pero eso puede ser objeto Gracias loca Espérate una más A ver si te toca ser teacher Y si no lo hago Claro Ah, no La tienda es solo para comprar una linterna y una porra Vais finos todos, eh El callao del salón, tío Ya está en una esquina tumbao Bueno, 30 segundos para que vengan los gitanicos ¡No! Vale 30 segundos para que vengan los gitanicos También verá que la música está ultra hiper alta, eh Ya La puedes bajar en opciones No, no Fulte esto, la música Si la bajas, te juro que te mueres Se te va la tienda Por favor, que es el Alice Para la gente con mucho le daba la tienda ¡Piloa! Hola, ¿qué tal? Miguel se viene Ay, Dios Buen pulmón ¿Quién es la teacher? Nadie la teacher ¿Quién no ha apagado la luz? He puesto el pulmón a mitad De la música Pues nada, nadie ¡No! ¡No toco zapatos, tío! Bro, paso Para que me maten otra vez Da igual, esto no quiero grabarlo La verdad Le daba a la teacher A ver Siendo zapatos La verdad es que sí No, eso es que se ve perfecto Es verdad ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta liao! ¿Y por qué está tan alto el puto Balú? ¡Hasta luego! 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 Llevo unas garras ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Me acabó el cerrado! ¡Pon la pierna! ¡Pon la pierna, Miguel! ¡Pon la pierna! ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A ellos para que lo vea el vídeo! ¡A ellos! ¡Venga, venga! ¡Pá ellos! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Viejo chico! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, por Dios! ¡Qué asco! ¡Hola, hola! ¡Qué vuelo! Amigo, ¿estás bien? Le falta... La cabeza le está colgando, creo Mi compa... ¡No! Encontraron a Messi muerto en las calles de Medellín Lo balancearon ¡Tío, la decapitado, cabrón! ¡La decapitado! ¡Ha perdido la cabeza, literalmente! ¡Qué locura, tío! ¡Oh! Quiero ver si puedo sacar a la Alice, tío Por favor Creo que a la Alice la atacas cuando llevas un... Un cierto número de kilos Claro, por eso, por eso Dejadme farnear Dejadme farmear, déjadme farmear ¡Oh, he pillado! Estoy viendo cómo os matáis todos ¡Dios, cómo mola rematar a la gente, tío! ¿Cómo he pillado? A ver, es que... No lo he visto yo como ese gameplay ese, tío ¿Sabes? Podría haber grabado el tuyo también, en verdad Vamos a sacar... Ah, bueno A ver, en verdad se ve como si fuese de día, ¿sabes? Como antes de que elija los bichos Claro, pero mola porque se verán como cortas y eso, perfecto, ¿sabes? No, no, de hecho no se ve la animación De cuánto cortas No, se ve que hace como un gesto el brazo y ya... Hace... Bueno, pues entonces podemos ir a otro juego Yo creo ¿Qué? Yo quiero ir al... Al que he visto antes, no me acuerdo el que más ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes a Melendi? ¿Tienes a Melendi en la camiseta? Toma, voy... Ah, ¿eres Melendi? Toma, voy... ¡Es Melendi! Cántame un poco Voy caminando por la vida Sin pausa, pero sin prisa No, eso no ¿No quieres cantar? Entonces, ¿qué quieres? Muerte un porro Córtate Córtate Que vuelva Melendi porros Exacto Que vuelva Melendi porros Me ha metido en el juego, yo creo ¡Eso! Sin pausa, pero sin prisa ¡Olé! Ya, pues vamos Pero te dejaba elegir varios tipos de bichos, ¿eh? Ya, pero es que me da palo esperar que me toque, la verdad No, no, no O sea, no entendible Vamos a meternos en otro No, verás, te lo juro tú Vaya... Que bien me ha caído Melendi, coño Muchas gracias Daniel Pro 0011 por los 21 bits Hola Miguelillo, vengo a ver un video tuyo Te quiero decir que sois muy graciosos Muchas gracias Daniel Qué mono Hace 12 minutos de esa relación me he dado cuenta ahora No le habéis qué mono, tío Perdón, que macho alfa Exacto, eso es lo que hay que decirle a los pibes Perdón, lo siento, ¿eh? Lo siento ¡Me estoy metiendo al juego! Miguel, me he comido un yogur Y le he echado pepitas de chocolate Y me los estoy acabando Está muy bueno ¿Estáis entrando? Sí El siguiente juego se llama Bloodtide Actualización Esa es el nombre que tiene La verdad Atentos Al panorama, ¿eh? ¡Hostia! Vamos, que lo han actualizado hace poco ¿Y de qué va? Bueno, 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 bueno Podría decirse Que me está tardando en cargar Bastante, así que Podéis imaginar que esto promete Me está cargando ahora mismo Todas las texturas de la sangre Los órganos volando Los intestinos por el suelo ¿Sabéis? Me está cargando todo eso Puedo saltarme la carga Pero entonces no se ve tan bien el juego Prefiero esperarme Baja el volumen Ah, pues yo me la he saltado En realidad es como una especie de Por lo que estoy viendo Gameplay de De México ¿No? Un poco, ¿no? Eh, Guatemala Roleplay, ¿no? Es una Es una Estilificación De cómo acaban siempre Todos los servidores de Minecraft ¿No? Bueno, amigos A ver si termina ya de cargar Que me estoy desesperando Me estoy desesperando Quiero ya apuñalar Y disparar a la gente Por favor Ah, gilipollas Hostia puta Vale, ya está Eh Muy bien Vamos a elegir Nuestro set de herramientas Para el día de hoy De primeras Nada como un AK-47 Una buena escopeta Para las distancias cortas Y una motosierra Porque hoy me siento Hoy me siento curiosete, ¿no? Hoy me siento tímido Una granadita Y... Bueno Un tanque de gasolina ¿Por qué no? ¡Ea! Ya estoy Voy a bajar el volumen Porque esto está Altísimo ¿Zapatos? ¿Esto es lo que queda de zapatos? ¡Adiós! Miguel, te veo Mira que tengo Miguel, mira Dios, he balaseado a Messi Lo he balaseado, tío No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo ver nada Me han volado la cabeza ¡Qué puta locura! ¿Pero por qué está tan alto el volumen? Me falta un pie Tío, me quiero quitar El chat de voz Porque siempre que lo tengo puesto El ratón se me pone encima Y no puedo apuntar ¡Míralo, míralo! ¡Qué puta locura! ¿Cómo coño sigues vivo? Me lo puedo llevar Me puedo llevar el cadáver, tío Dios, Miguel Eso directamente es Dios ¿Qué coño estás haciendo, tío? ¿Cómo sigue vivo, tío? He acabado con su sufrimiento Ha sido por su bien, gente Ha sido por su bien Por cierto, no sé si tenéis activado la sangre y eso Pero es en settings arriba Sí A mí me están cargando las cosas Yo es que ya lo tengo activado Toda la última No, he matado a una señora en silla de ruedas Messi, ¿me dejas tu experimento? Es por la ciencia Quiero fuego, sí Tienes un mechero Y se le escucha todo bajito celebrando ¡Poma! ¡Poma ya, ya va! Tenía la botoxera rota No picaba Miguel Hay como una vista aérea Cuando te están cargando las cosas Y te he visto a ti Y de repente dices Déjame hacer un experimento Y suena ¿Qué coño me está haciendo? ¡Me ha curado, me ha curado! ¡Qué grande! Me ha curado No sabía que me podía curar Hola Ven que te voy a hacer Te voy a hacer una rinoplastia Para que no te la nariz Te voy a hacer La afimosis La operación de la afimosis, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Qué barbaridad! El juego los gritos además Que le ponen gritos a los personajes Tío Para que te vuelvas loco No, no, no Me han tiroteado en la puta calle A mí lo que me gustaría saber es ¿Cómo? ¡Ahora coño! ¡Settings! ¿Está todo activado? Sí Está todo activado Genial La música la voy a quitar Perfecto Está por todo el juego Cuando le revientas a alguien La música suena de nuevo ¡Me han partido por la mitad! ¿Cuándo? ¿Se acabó de spawnear? Me ha pasado lo mismo ¿En los settings? Dios mío ¿Dónde? ¿Éramos amigos? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Me va a cortar en trocito! ¿Qué cojones? Vale, tengo una idea Tengo un tanque de gasolina Entiendo que esto Esto es para qué coño, ¿eh? Solo para que explote Si me disparan Hostia, las bombas Cabrón ¡Cómo gritan, tío! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Ay! Tío, yo no lo veo igual que tú, Miguel Tampoco ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Dios! Lo he explotado En putos trozos ¡Oh, qué asco! Dios, qué puta carnicería ¿Qué es esto? Porque no habría esperado Que se carguen los assets enteros Porque me ha dado un infarto Lo de dejar que spawneen y tal Que estaría bien, ¿eh? También puedes ir a puños Como un puto citópata La verdad Yo voy a katana Hostia, me rompo los ojos Hostia, qué susto me he dado, tío Hay un cabrón Que está encima de una casa Como en el nipper Y en sube las escaleras Y me he comido una mina, tío Qué locura Hay camperos hasta en este juego, tío ¡No! 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 ¿Y esto? Missing ¿Qué? ¡No! ¡Miguel! ¡Te vengo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué locura de juego! ¡Qué puta barbaridad Como he ido Popeando cabezas Popeando Esto es demasiado turbio, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Tío, eh, si te ponen primera persona y mueres Un tiro de escopeta Y lo desmontas Literalmente ¡Ay! No me lo puedo llevar ¡No, no, no! No lo cortes en más... ¡Oh! ¡Fierloga! ¡Qué asco! Me lo llevo, me lo llevo Listo para filetearlo, ¿eh? ¡Te traigo un regalo! ¡Te traigo! ¡Ay! Se va desmontado por el camino Bueno Lo tengo, lo tengo, lo tengo encima, ¿eh? ¡Gente! ¡Mirad lo que tengo! ¿Es esta silla de ruedas? ¡Pero qué coño! ¡Voy, voy, voy! ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Hostia! Acabo de ver cinco cadáveres salir volando Una mina, tío Es como... Son como las minas de la vida real Tiene que ser así de traumático ¡Ayudadme! ¡Me desangro! Me han cortado los brazos ¡Oh! ¡Sigo viviendo los zapatos! Pero no puedo hacer nada No pasa nada Ya le corto yo la... ¡Eh! ¡La torre! ¡Ah! Eso te pasa por atacarme Me han reventado la puta cabeza Por cierto, me la has partido por la mitad No se te ha dado cuenta, ¿no? Tú no serás misión de The Walking Dead Mira, está aquí la mitad de mi cabeza todavía, creo ¡Ah, no! Es de este tío ¡Qué puto asco! Ojalá verlo como lo ves tú, tío Llevo un trozo de cierloga Por si alguien quiere, para merendar En setting Te das a block Y lo activas todo ¿Todo? Claro, si activas la sangre Y eso sale No, pero es que Hay algunas cosas que... Joder, macho Me acaban de meter A una fosa común, literalmente ¡Qué puta guarrada de juego, tío! Quiero probar más armas Todavía no he entendido Para qué es el tanque de gasolina No ha sido para nada, la verdad ¿Para que lo explotes? Déjalo en el suelo y le dispara Tío, puedes dejar de matarte cada dos segundos Es que no puedo dejarlo en el suelo Porque viene un puto niño rata ¿Sabes? Me cago en tu madre Exacto Justo lo que yo estoy diciendo Tío, es que spawneas y te matan Cabrón Para A ver, voy a probar más armas ¿Cómo la has probado? ¿La has activado, zapato? Sí, pero no sigo sin verla Lo siento, amigo No es personal Dios Para que vea... A lo mejor no tiene algo Toma Alá, he muerto Mira esto ¿La da aquí? Sí Qué cabrón Al final me han matado Yo no veo lo mismo que esto ¿Por qué estoy deslizándome por el suelo? ¿Cómo? Hostia ¿Por qué estoy deslizándome por el suelo? Ah Va, ya está, ya lo he entendido ¿Cómo cambio de armas? A ver, le da a lot y lo aceptas todo Ya lo he entendido, ya lo he entendido Sí, sí Ah, me he probado otras cosas A ver, tenemos una Thompson Me apetece probarla Es secundaria Está la Deagle, ¿no? Pero aquí hay como más cosas ¡Dios! ¡Dios! Lo acabo de activar He matado a Fierloga De un escopetazo en la cabeza Y he visto sus ojos salir, tío Me acabo de sentir muy mal Ay, Norma, que es leche Hostia Realmente es leche Es humo ¡Y unas esposas! ¡Mal esposas! ¡Soy mazoca! Justo cuando lo he visto Dios, qué diabólico Es que te esposen, ¿eh? Yo estoy esposado, Miguel ¿Quieres hacer cosas? ¿Qué? Cortaros ¿Sabes que te has posado? Probablemente es para cortarte las piernas ¿No? No lo sé A mí antes me han matado Y me han... ¡No, ten piedad! ¡Ten piedad! Me está tocando la guitarra ¿Qué coño me está haciendo? Hostia La han balaseado por tonto La verdad, ¿eh? ¡Hostia, puta! Es súper traumático ver cuando alguien Que ya está en el suelo así, ¿sabes? Se acerca y le hace ¡Poo! Y le vuela la cabeza O sea, es súper dramático, tío Es una locura de juego, esto Quiero que si alguien me hace algo Seas tú, Miguel Quiero que se repita la operación ¡Oh, oh! Déjame probar una cosa, pescadito Lo siento mucho, ¿vale? Tío, vaya puta mierda, ¿no? Esta de ráfagas me parece una mierda La verdad Es la canción toépica de fondo Ah, justo lo digo y se para A ver, Cela, quédate y quédate un momento ¿Yo por qué? Aquí hay un pescado Pescado, déjalo Déjalo ¡Hostia! ¿Qué coño ha pasado ahí? Estás muerto tú, chapa No sé por qué Tú las minas son una puta bastada Te lo juro ¿Y la leche esta qué hace? Explota, es como un gas Madre mía Me acaba Me han tirado el tejado y me estoy desangrando Ah, que era el puto Kataro Pues nada, Kataro Va, que aprendas Estoy subiendo con el callado del salón arriba Oh, oh Dile que te gusta la niña Dios, que locura Las mafias Las mafias que se pueden hacer aquí Te puedo meter en una casa Y disparar a través de los cristales Con un AK Dios, que violencia Violencia de juego, tío Son gilipollas He visto una mina Y le he disparado dos centímetros Como que mi cerebro No la había procesado todavía Ya, llévame con Miguel Llévame con Miguel Voy contigo Me han partido el cráneo, la verdad Me han partido todo Yo estoy esposado Y me faltan las dos piernas, tío Qué locura Quiero utilizar las minas Me parece que están súper chetadas, la verdad Y yo qué miedo me voy Pisa esto Eh, hay un muerto aquí Ah, es Pierloga Vámonos Tío, yo quiero encontrarme contigo O sea, no te he visto en todo lo que llevo jugando Eh, yo creo que lo... ¡Qué! He pisado una mina He pisado una puta mina Y soy un zozo de un pecho No me lo puedo creer, tío Qué asco Te iba a decir de quedar en la torre O sea, esto sí va a campear un poquito, ¿sabes? Vale Pues me ismolo Allah Vale, hay un tío en lo alto de un tejado Eh, era yo Se ha explotado, era yo No, no, no Vale, me está disparando un tío de ninguna rata Vale, al final me mata Yo fripo, tío Me he hecho... Me he hecho una operación facial bastante interesante Que consiste en arrancarme la cara ¿No? Y tengo tres agujeros en el pecho ¿Cómo sigo vivo? Por favor, ¿alguien puede acabar con mi sufrimiento? ¿Cómo coño sigo vivo, tío? ¿Qué le hace el niño este? El niño es el tipo que tiene ocho años Este niño es el tipo que tiene ocho años Y está aquí seis o siete horas al día ¿Sabes? Jugando con los cadáveres de los niños los que matan Vamos, literalmente un psicópata en potencia Y sus padres le dicen Ah, ¿y cómo juegan al ordenador? ¡Qué mono! Y es literalmente un psicópata, tío Dios, Miguel, estoy quemando vivo a medio pueblo, tío Lee las descripciones de las armas Tiene armada Sela, mira detrás de ti Hostia, Sela ¡Vaya polla! Ah, mira, es verdad Pone Wow, dos armas Vale, he muerto Es pequeña Tío, es bajando el pelo Pero cabe Perfecta para headshots Déjame usar la cataración Lo gastate quieto Un segundo Ah, son dos ucis Déjame probarla Vaya mierda de arma, ¿no? Es una mierda Hostia, me desangro Tiene animaciones cuando te desangras Qué locura, tío Y por qué esta casa está en llamas Es culpa mía Perdóname ¿Qué has tirado? Hay molotov Me quemo vivo No, no No, hay un extra llama Este juego es una puta guarrada Este juego es una puta guarrada Soy un filete, tío Gracias, logra A tu madre Te juro que te odio, tío En filetes Pa' llevármelo pa' la cena Mamá huevo Se la para de cantar eso ya Perdón Es que lo habéis cantado Y se me ha quedado en la cabeza Yo no Llego un cuerpo Venga por tu la torreta ¿Quién es el guardia? Un tío me dice Vengo a ayudar Y le he metido un tío que hace Y de repente viene Un tío de la guardia civil A matarlo Con una motosierra Quita, coño No, está llorando, tío Mierda Ha pisado mi mina Y no le ha hecho nada Porque el niño tenía el escudo Puto friki de mierda Literalmente puto friki de mierda La verdad Hombre, Melendi Bueno, no está mal Me ha gustado Pero creo que es esto todo el rato Morir de muchas formas Muy asquerosas El puto niño psicópata Es que no puedo matarlo Bueno, lo han matado Me vale con que haya muerto No hace falta que sea yo Joder, qué asco De juego Dios zapatos Dios Es que para que llevas cualquier arma Se puede llevar una escopeta Pegas un tío y se des Monta Como si fuera un... Te lo juro es lo que estoy haciendo yo todo el rato Me han reventado Me ha gustado Nota No quiero volver a entrar aquí nunca más Sobre 10 La verdad Siento que voy a acabar volviéndome un psicópata Es que mira la portada O sea, es un tío Pegándole un tío en la nuca a otro Mientras que está Es que es una locura Es una locura Es una locura esto Una locura Siguiente juego Vamos Este rentaría una lobby privada quizás Bueno, espérate Sí, por favor Al menos para probarlo un poquito para encima Sí, porque vaya locura este Te lo juro No te he visto en todo lo que llevamos de gameplay Miguel Yo te he visto una vez He visto otras zapatos Y he explotado Y no lo he visto más Ahora vuelvo Me voy a poner agüita Lo estoy haciendo Os pongo el link en general Dale, nene Nos besamos Ibai quería negociar Oh, este se cual es El siguiente juego se llama La prueba Y es Literalmente El juego de la ruleta rusa No sé cómo Pero este juego no está borrado de Rupus Y tiene ya un tiempo, eh Lo he visto en bastantes vídeos A ver si me carga Me pones esperando El servidor disponible ¿Te imaginas que ahora me compré El servidor para nada? Me ha gastado el Rupus El servidor privado, eh Qué liada, ¿no? Miguel Le he dado a unirme de nuevo Pero Uy Se me está abriendo de nuevo Es de cuatro Se me ha abierto ¿Tienes puesto para que los amigos sepan? Sí Gracias MarioX012 Por el Prime Muchas gracias Mario Dios, mirad la portada, eh Sale un tío puntalón Que lo has comentado todo en la sombra Tiene una vibe Bastante turbia también Por supuesto que habilito la sangre ¿Para qué te crees que he venido? Tiene una tienda Claro, tienes que esperar jugadores Yo no sé si se podrá jugar Eh Siendo solamente Mira abajo a la izquierda Ah Se la Se la no te da tiempo a meterte ¿Cómo no? No Ya estamos dentro Entrando No Comienzo de ronda Yo quiero jugar Esto es lo que más ganas tengo de jugar No estoy con vosotros Ah, sí Sí, toma Buenos días Buenos días Zapatos Ustedes votaron por mí para que no hablara Así que no lo haré ¿Qué? Estoy pensando en un número entre el uno y el diez Solo puedes elegir un número cada dos segundos Así que ten cuidado con lo que eliges No, me tengo que acabar Hay que adivinar el número que está haciendo Lo he adivinado Yo ni siquiera he clicado zapatos No me ha dado tiempo a ver A la primera Miguel, he hecho He hecho ping ¿Qué número era? Cuatro Lo sabía Iba a decir el cuatro No me ha dado un puto tiempo a decirlo Tiki, tiki, tiki ¿Qué hago con esto de aquí? Podría hacer Así No le puedo disparar a mí mismo Pues nada, Miguel Lo siento mucho Nos vemos en el infierno Todo épico Vale, esto tiene más gracia siendo cuatro personas, la verdad Es como una prueba de Shao, ¿no? Espérate a que me meta a mí Y envía el link por el chat Ah, esto no mola siendo tres No Tío, ¿sabes que mi cara es tan grande Que lo único que veo son mis gafas? Voy a pasar el código por el chat Y que se metan más rápido Necesitemos un cuarto ¿Aumentimos la introducción? Sí, sí, claro No, no Zapatos, deja de ir con a mí Joder, pues ya le ha dado que sí Joder Cela, deja de masticar Escucha, atenta y calla Que entras, no está dentro Y piensas Ay, es que estoy dentro Porque he ido a por agua Dejadme leer a mí Y no pulsa el botón hasta que Es que si no, no se ve el puto juego, tío Si lo espirraneáis Tienes que salir de este lugar Siendo una persona cambiada Ustedes votaron para mí Para que no hablar así Que vayamos directamente al juego Es que habéis votado a que no hable Muchas gracias, chicos Me he vuelto a perder la intro otra vez Haz que todos los números de abajo Se suben Al de arriba ¿Qué dices? Eh, te escucho clicar, eh Claro, pero porque hay un límite de 10 en cada caja No tienes que usar todas las cajas para ganar minijuego ¿Qué? ¿Qué coña es esto? Creo que había que sumar 17 Entre todos los cubos Sí Pues nada Bro Sela No me ha hecho caso lo que he dicho, tío ¿Qué? Nada, da igual Literalmente he hecho lo que ponía el juego Pero no me ha dado tiempo a leerlo Que así no se entiende nada A ver, zapas, te doy a ti Y acabamos ya más rápido Hostia, la cabeza zapada está en la mesa, tío ¿Qué es esto? Vale, hay que arrastrarlo sin tocarlo verde O sea, los bordes Ya está Claro, es que la verdad es que son minijuegos, ¿no? Vale Claro Es una ruleta rusa, pero no es suerte Es ganar el minijuego Vale Joder No se lo ha pensado No He ganado Soy libre Vale, eso me dijo Bien, vale Ahora, que ya sabemos cómo va el juego A ver que se meta La cuarta persona random Que se le ha metido en la lobby Ya está, ya está Voy a intentar leer los minijuegos súper rápidos Al mismo tiempo que No omitéis la introducción Por favor No, no, no Y antes no es que hayamos votado omitir la introducción Es que es muy rápida No Ha salido dos veces que el tío ha dicho Habéis dicho que omita la introducción Así que no diré nada Ambas veces yo creo, ¿eh? O a lo mejor es esto, la introducción ¿Qué coño es eso? Qué puto feo es Quieren ver cómo este tío Quieren ver cómo nos va a matar a todo este puto feo, tío Es Maggy Man ¿Cómo lleva el pelo Bluetooth así, tío? Hola Gracias por participar en esta prueba Especialmente No eran muy buenos cooperando Se llama así el tío Tuvimos que sacar a su familia de este mundo para traerlo aquí Joder, qué turbio De todos modos Vamos a mi pequeño juego Es como Saw, pero Peor, ¿no? ¿Ves a escopeta en el medio de la mesa? Cada ronda voy a elegir un minijuego al azar Joder, macho Esto habría estado bien verlo lo primero El que gane ese minijuego recibirá la escopeta Si no fuerais hiperactivos No lo habéis visto, no me ha empezado Si usas la escopeta tienes que dispararle a alguien Perfecto Es que ya sabemos cómo va O sea, no te voy a leer esto Putos hiperactivos de mierda Siempre voy a saltar todo Me voy a suicidar Suena a un bebé por ahí, ¿no? Diviértete Y una cajita feliz Y se la pela, ¿eh? Y pone una cajita feliz Vale, esto es sumar 22, ¿no? Sí Es fácil esto ¿Qué? Pues si ya lo he hecho No tienes que usar todas las cajas ¡Ah! ¡Que había que darle a enviar! ¡Joder! ¡No le he dado! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! He hecho 22, ¿por qué no sacaba? Y me he puesto a seguir pulsando números Pero me cago en mi puta madre Pinto, pinto Zapatos no los disfruto demasiado Me cago en tu puta madre Calladito Nada, va a ganar el calvo a todos Es que lo he dicho Va a ganar el puto calvo Que se va a hacer Va a ganar a los a todos Solo porque zapatos es tonto Y me tendría que matar a mí Literalmente Es que me obvia, tío Qué rincoroso Las mates ¿Qué mates? Si era darle a enviar Que ninguno sabíamos que tenía que darle ¿Por qué dispara otra vez? Porque ha ganado ¿Por qué punto va a ganar? ¿El mismo minijuego? Ay, sí Sela, lo siento Porque quiero un nuevo S1 con Magi Man No me lo creo Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Va a ganar el puto calvo Va a ganar el puto pelo bluetooth Con el peluquín ese Que me lleva de youtuber De 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 Clash Royale 2015, tío Es que no me lo puedo creer, tío Lo siento, pero no Pero Bueno, ahí está Perfecto Cómo me alegro de haberme gastado Robux en esta puta basura de juego, tío Qué puta mierda Haz que venga otra O sea Haz que se une a otra persona ¿Cómo? Echando a este O que se vaya a este ¿Cómo se echa? Si es un server privado Lo puedes echar Desde la configuración Si no Muchachillos Antes ¿Omitimos la introducción? Sí Pero no sé por qué Lo habéis saltado Las primeras dos veces La primera se ha saltado Yo no he tocado Para variar Hijo puta No sabe ni nada Sí, pero no juega en esta ronda Vamos, chicos Hagámoslo interesante Qué miedo Está tenso el ambiente Está tenso el ambiente Otra vez 97 es mi número ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Estaba a uno! Speedrunner Speedrunner Pito, pito Gorgorito ¡Sí, hombre! ¡Como que me lo voy a pensar! ¡Como que me lo voy a pensar! ¡Como que me lo voy a pensar Después de las dos veces! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Cuál era? ¡El nueve! ¡No! ¡Le he dado al ocho! ¡No! Estaba pensando en un número No lo he adivinado, tío ¡Mierda! 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 ¡Vamos! Si te toca la escopeta Matasela Que te ha vaneado muchas veces Estamos a salvo Vamos a hacerlo muy dramático Caballeros Solo hay una forma de decidir Quien se quedará el millón de dólares Todos ustedes Habéis cometido crímenes horribles Por eso estáis aquí Y solo uno se trae comida de esta habitación No creas que vamos a ser Verevolente contigo Solo porque eres el blago Es especial Vamos que es tonto Caballeros Todo el mundo atento Que tensión Se viene Como me toca otra vez El de contar número La verdad es que me rayo Más minijuego Quiero más minijuego Amigo Que si consigo la escopeta Tengo que disparar a alguien Que ya lo sé Gente En las películas Los moros ¿Qué? Los negros siempre mueren los primeros Mujeres no He dicho los nuegros ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Es el 2! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¿Qué hago hacer? ¿Qué hago? Vale, vamos a ver ¿Qué hago? ¿Mato a Philogan nada más entrar al nuevo? O a matar a otra persona Y le doy emoción Voy a hacer así Y voy a disparar sin mirar ¡Va a elegir el destino! ¡El Dios del azar! Por favor Que no me toque a mí ¡No! Me he creado los zapatos Pues allá Pues allá ¿Cómo? Ah, que esto sigue ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? ¡No! Mierda El creario de zapatos está sobre la mesa Nos vemos en otra vida Hasta luego ¡No! ¡No, Philaga! ¡Philaga, no! ¡Philaga, yo me he matado primero! ¡Lo he hecho al azar! Es que no sabía Es que lo sabía Bueno, pues es uno para uno ¡Oh! ¡Oh! Philoga, que creo que no sabía lo que había que hacer ¡Bueno! A veces en esta vida se gana A veces en esta vida se pierde ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Philoga, últimas palabras, venga ¿Qué lo haga? Últimas palabras ¡Mátalo ya! Ha dicho ¿Para dónde estar? Esas son las últimas palabras ¿Qué últimas palabras más patéticas? Para eso dice Chiquibay ¿Sabes? Muchos palabras Chiquibay 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 ¡Pfff! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Pierlo gasalte antes de que empiece la partida y que se meta otro! No, lo que voy a hacer va a ser Salirme yo ¡No! Sí Y me voy a meter en una lobby random Las pantallas de carrera de este juego son demoníacas La verdad Ojo zapatos Vale, me ha tocado cuatro randoms Gente, deshame suerte ¿Se ha metido el puto make-sam? ¡Se ha metido make-sam! Vale Hay una mujer ¿Por qué está toda la gente entrando y saliendo? ¡Hola! ¡Qué cita más rara, eh! Mi primera cita suele ser en el pomodoro Porque me gustan las pizzas Pero bueno Esto tampoco está mal para empezar ¿No? Es como Puedes conocer muy bien a una persona Si te dispara o no Lo que viene a ser el cráneo ¿No? Para salvar su vida Puedes sacar bastante Información Sobre alguien ¿Por qué no hay nadie más? ¿Qué ha pasado? Se me ha encapillado ¿Qué? No me quieren Ni para dispararme, tío Todas las mujeres me hacen lo mismo ¿En serio me he quedado solo? No, pues si encuentro a otra persona Se me ha bugueado, eh Tío, tengo mucho miedo Gente, me dan gas Es que me hago caca, literalmente Me voy a tener que meter en otra lobby, eh Esta está rota Gente, esta lobby está rota Coño Kill me Jeje Vaya Puto pringao Este es el típico ¿Cómo se dice? Revenge Oh, carita triste Hostia, voy a desmontar a la chavala por piezas Vaya Qué puta locura, eh ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice pick me? Pero versión hombre Como dice Oh no, venga, disparame ¿Cómo se dice eso? Pero ¿Cómo se le llama a la gente que es así, tío? Sí Un pick me boy, ¿no? Yo qué sé, tío Un sim No, un sim no es Es como Equipollas No sé cómo decirlo Kill me Jeje Gente, ¿qué veis? ¿Ves cómo la palmo el primero? Vale Tenemos un tío con la skin predeterminada Zapa 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 ¿Estás en mi lobby? No ¿Por qué? ¿Pero qué haces tú aquí? Que yo quería Quería jugar con random Sí ¿Estás en mi lobby? Que no estoy en tu lobby Pues es una copia tuya Tengo el roblo cerrado ¿Qué coño me estás contando? ¿Estás aquí? Te juro que no estoy Tengo el roblo cerrado He ganado yo He ganado la primera He ganado la primera He ganado la primera ¿Y quién coño es este? No sé, pero mátalo Mátalo Me está troleando Mátalo Que no, que no Te juro que no soy yo No eres tú, no eres tú Está poniendo smoke Wicked today Who is going to get shot Of you Motherfuckers You want this, eh? You want this? Do you want this? Bye bye, bitch No admito copiones en mi lobby Oh fuck No No He perdido ¿Quién es? ¿El de enfrente mía? ¿O el puto subnormal? No ¿Cuántos? One nine plus ten ¿Cómo sabe el chat? Twenty one Twenty one Twenty one Twenty one It's twenty one He abierto el chat No se ha visto Porque está mi cámara delante Ha preguntado ¿Cuántos nueve más diez? ¿Cómo que no? ¡Es veintiuno! ¡Bero, no te saben los memes! ¡Pero serás subnormal! ¿Para qué preguntas? ¿Cuántos es nine plus ten? Si no vas a decir el meme El meme One nine plus ten Twenty one Dios, mira los dos ¡Y dice diecinueve! Vaya puto Y dice diecinueve Es que este tío Es la persona que más odio Lo mismo en el planeta ¿Cómo? Dios, me ha dado rabia Desde el principio La puta skin de payaso Que lleva ¿Cómo habla? Jeje, no It's nine Si hubiera dicho diecinueve Me hubiera dicho No It's twenty one ¿Ha perdido? Mátalo 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 Sangre Sangre Oh Dios Que me he quedado Puto juego de mierda No quiero jugarlo nunca más Seguro que ese tío pone dos puntos V Seguro que escribe dos puntos V A la chavala en Instagram Para intentar que le siga Y que le pase fuerte Hola, estás bien buena Dos puntos V Vale Vamos a jugar El último Bueno Podría hacer un servidor privado Pero no me quiero hacer más Robux Así que siempre hay que estar atentos Y nos metemos rápido Este también es de peleas Pero Es diferente El de caballero era Haz más spoiler Bueno, me estoy metiendo ya El último juego que vamos a probar se llama Brutal Battlegrounds Batallas brutales Sí Va de matar a la gente Obviamente Si no, no podría haber sangre Pero Es diferente Porque esta vez no es con rifles Ni escopetas Es con espadas Y no sé por qué el juego no tiene volumen No sé por qué No escucho nada No escucho nada Estoy dando borteletas Por algún motivo Me están Reventando Dos esqueletos Que son literalmente N veces Me van a matar No me lo creo que me vayan a matar No me lo creo que me vayan a matar Oh Los he matado Tengo oro Pero esto de qué coño va Vale Estoy en una lobby Ah, sí Estamos en una lobby Nosotros Vale Vale Tengo muchas preguntas Primero ¿Por qué se escucha tan bajo? Hola Segundo ¿Cómo hago para fijar la cámara? ¿Hay ajustes? Pues no lo sé Hostia, espérate Que hay parry Que hay parry Que hay Pisotear con la Q Que hay carrera Ah, o sea que puedes ir para adelante Como un dash Puedes deslizarte con la C Dios, mira, mira Me ha dejado tonto Esto es el Dark Souls A mí no me mientas Es un Dark Souls, ¿verdad? Sí Exactamente lo mismo Ay, me he ido a un mapa ¿Y los gores? Los gores Tú espérate zapatos Tú espérate Tengo muy poca vida Vale Literalmente me muero Bueno, además de entrar ya Están aquí los cofros de Clash Royale Madre mía Cuántos huevos Monedas ¡Woo! Let's go ¡Hala, hala, hala! Pase de batalla ¿Pero qué es esto? Que yo solo quiero jugar Vale Eitor, ahí pone el efecto de sonido de... ¿Cómo se llama? El de la máquina de traga perra El que se llama Ese Que queda de locoso ¿Qué? ¿Un huevo? Oh, fuck ¿Qué está pasando aquí? Estoy recogiendo monedas Kill everyone Cuando muero Se cogen las monedas Como en el Lego Me ha tirado Me ha tirado parry Me ha tirado parry Te ayudo, Miguel Cuando alguien te ataca Cuando alguien te ataca Y tiras parry Se queda stuneado Pero no No entiendo Donde está el hogore Porque hay Unas Animaciones muy jodidas Cuando rematas a alguien Ah, coño Por haberlo dicho antes Ven aquí O sea Puedes tirar Como cuando alguien está a punto de morir Como que le puedes tirar una Un finisher ¿Sabes? Finisher Mira, ¿qué botón? ¿Ves? Ahora este está como Como bugueado Vamos a probarlo Vamos a probarlo Con los A ver Es a la G, Miguel Tienes que Claro, es a la G Vale Ya he visto el gore Dios ¿A la G? Tienes que derribar a alguien Y darle a la G No Este juego Es La mayor Montaña De mierda Que he visto En mi puta vida Justo cuando voy a ver El finisher Me sale Una pantalla Para comprar Pavos de fornite ¿Qué coño es esto? Y quito este puto Spam de mierda Que hay en mi pantalla Ahora mismo ¿Cómo le quito? Que no quiero meterme En nada Tío Mi compa es pesado Hay un tonto Polla Que es nivel 728 millones 334 Que va con una lanza Matando a todo el mundo Yo de verdad Pueden dejar de salirme Los putos El menú este De los putos huevos Estoy abriendo huevos Es que ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Me están dando Me están dando recompensas Tío Dejadme jugar Que me da igual Me voy a alcar aquí Literalmente Aquí Uf No puedes correr para siempre Lo sabes, ¿verdad? Elif No puedes correr para siempre Un garrote Sí, hombre Me da el puto esqueleto Eso es lo que le iba a hacer yo Al otro tío Si me hubieran dejado Mega huevos gratis ¿Y por qué no me comes Mis mega huevos? Mis mega huevos Dios, qué pesados sois Que no me voy a gastar Un puto duro En este juego de mierda Qué pesados sois Dios, qué pesadilla, tío Cada vez que muero Que hago algo Sale el puto menú De los huevos Me quiero suicidar Y cómo me han quitado Toda la vida ya De un toque Ay, me estoy desesperando Yo solo quiero arrancarle El cráneo a alguien Y que salga Con toda la columna vertebral Solo quiero hacer eso, tío ¿Por qué es tan difícil? ¿What? Mi compa el pesado Qué pesadilla de juego Ahora, ahora Venga, muere tú un rato Pero siempre es la misma ejecución, eh No, hay más Pero yo creo que cambian Con el arma a lo mejor Es que me cambio de garrote Y siempre es la misma Vale, ahora os era Vamos Por la cara No, por la cara no Has matado a 11 personas Pedazo de asesina Y hace la loca Hace la loca, vaya Como me siguen dando recompensa Voy a reventar la pantalla O sea, en serio Esto es un coñazo, tío Tengo una lanza He desbloqueado una porra Yo también Muy bien Y la porra también La he desbloqueado Fantástico Vale, locura Ay, que me muero Lo voy Matado a dos zapas No Nos hemos derribado a la vez Los tres Voy a usar la lanza Mira, somos tres aquí de revión ¡Ula, qué es ella! ¡Ups! ¿De mi cerebro? ¿A la de tu cerebro? Anda, pues sí que lo tenía Sí A veces lo uso La lanza esta está guapa, eh Sí Cabrón Lo dejo por siempre ¿Ves como siempre La misma ejecución? Qué raro, ¿no? Que siempre es la misma ejecución Aquí falla algo Me ha burlado Me ha burlado ¡Uuuh! Me ha burlado ¡Uuuh! ¡Que no! Mira, mira, mira ¡Uuuh! ¡Qué pesado con la recompensa! ¡Uuuh! Oye, yo quiero otra ejecución, eh ¿Habéis visto que puedes hacer así Como un baile Súper tonto, tío? Sí A la X He matado a alguien No sé Que no quiero eso Cuando estáis peleando Y no me habéis olvidado Tengo un arma un poco fuerte, Miguel Sí, en la ejecución es siempre la misma, ¿no? No sé, espérate Me he cambiado de arma Vamos a probarlo No, déjame en paz Pues nada ¿Qué coño? Está feo eso, eh Sí, siempre la misma Sí, siempre la misma El literal siempre la misma Y no cambiará Sí Mira mi espada, Miguel No me mates ¿Dónde estás? A ver, es como un poco por la cara Que este juego Este categorizado de sangre Y todo eso Solo por esa animación, ¿no? El resto del gameplay O sea, el gameplay está guapo Pero no sé ¿Cómo te silencias, Sheila? Me estoy volviendo loco Ay, perdón Ay, perdón Espera, espera, espera Ya está, ya está Ya está Ya está, ya está Tiene mi lanza He visto tu lanza Está bastante guapa A ver Porque el tamaño se importa, ¿no? Sí No, Miguel, cuidado Bueno Ha muerto Es lo que hay Perdón Es que además creo que el juego este ¿Qué? Es que además creo que este juego Mira, sí Es más 17 El IFE me ha hecho otra Es más 17 Es más 17 Solo por eso, tío Tiene No, 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 Miguel Que creo que hay más ejecuciones Porque el IFE Me ha ahorcado, tío Claro, habrá que comprarlas a lo mejor No creo A lo mejor es Espérate Ya, si no vienen 70 niños de mierda Pues la verdad es que podría hacerlo, ¿no? Gracias A ver, lo que me ha hecho el IFE Es venirme por la espalda La verdad, tío Dejad probarla No, en Avatar no Ah, Miguel Cuando mueras En el menú esto Cuando mueras Ahora te digo cómo es Cuando mueras Yo ya estoy muerto A la G, a la G Abajo Donde pone Pasivos y fatalidad Pues es el de la derecha del todo Y eso lo cambias ¿Dónde? Anda Ah Quiero este Ah Zapatos tiene razón La verdad es que No, me lo ha dicho el IFE Pero el de mente abierta La verdad es que me gustaría Espérate Vale, vamos a probar Ahora sí Ahora sí Ahora sí No está, Sheila No, a mí déjame en paz Que tengo la mente abierta He muerto Vale Me he subido al máximo nivel La lanza Y tengo una nueva animación Para matar a la gente Y puedo tirar bolas de fuego Y otras paranoias varias Ay, que me chupan Dios ¿Por qué lo veo desnudo? No lo sé Qué locura Dios El puto niño tonto Que no me deja disfrutar De mi animación Porque está aquí Todo el rato Pegando golpes No es un bot Es un bot No, no es un bot El de los cuernos Los que le ha puesto la novia Qué locura Qué tío más pesado Qué pesado, tío Hombre Hombre No puede ser tan tóxico Déjame disfrutar de mi animación Vale, esta me ha molado Pero me voy a poner otra Oh Dios, qué pesado No, de verdad No me dejan, tío Qué puto pesado es la gente Cuatro Dos mil Me cago Me cago Huepo Huepo, huepo Huepo, huepo Ha perdido la cabeza Tengo una nueva animación de muerte Y la voy a probar Con el primero que se hace en mi camino Te voy a penetrar Ahí estás una puta Qué coño No Hostia No es una mierda Sela, no es una mierda No es una mierda Yo quiero probar la mía Pero conmigo no, cabrón ¿Por? Bueno, pues tú bien que lo estás probando conmigo Dale, dale, dale Dale Puto niño de mierda Te juro que te odio, tío Puto sin padres No Encima tiene la animación predeterminada Es un fracasado O sea, me hace la animación que tiene la que te dan de base, tío Es que es un puto pringado, tío Ni siquiera me ha dejado ver una animación nueva para el gameplay Bueno, no pasa nada Ya sabemos cómo funciona Ahora Es cuando voy a desmembrar a niños Si te dejan Porque los putos niñitos También te digo, eh Puto payaso Si no, pues Miguel Si me dejan, si me dejan Juntad conmigo Vamos a por el mismo puto tonto Y ya está Ahí, pero no me paga a mí Este, este Ahí está Abre el Ife Abre el Ife Eso El Ife, déjate matar Que eres muy majo, ¿no? Va, matarme a mí Matarme a mí Que sea un golpe Nada Ha venido mi copia a asesinarme De verdad Es que Ya, pues yo también he muerto Pongo odio a los streamers A los streamers snipers En Roblox En Fornite es una cosa Y en Roblox son otra Miguel, mátame Ay No No puedo Revivete No puedo, no puedo revivirme a mí mismo He perdido la posibilidad De hacer la animación Te puedes revivir a ti mismo con la R Ven, yo me dejo matar Miguel, ¿dónde estás? No Hola, Miguel Hola ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este? Va, locura Me he muerto Mato a alguien, mato a alguien De verdad El puto pescado Que se vaya del server Que mal Que mal Tu pesado, cabrón Vamos ¿Dónde estás, Miguel? Está dejándome, está dejándome Dale No Fish in the Fortnite Dios Vaya locura A ver Ponte, ponte Diablo Que barbaridad Ahora entiendo por qué es para varios de 17 Te juego Sigo sin saber si solo por eso Bueno, en verdad tiene sentido En verdad tiene sentido En verdad tiene sentido Que puta locura, tío Yo quiero enseñarte la mía Sela, mira A ver Espérate, espérate Que viene A ver, amela, amela, amela Amela, amela, amela Si me dejan Vale, perfecto, Miguel Muchas gracias A ver, zapatos Para que te lo haga otro, ¿sabes? Ups A ver A ver A ver que hay aquí dentro Más órgano Madre mía, me estoy cebando Me estoy cebando Ahora mismo estoy en una lista del FBI Dios Qué locura No puedo ver esto Dios Estoy sacando la cabeza a los niños Como si fueran Kiko Que no sea ya la mía Bueno, zapatos Corre, corre Que estoy medio muerto No, no, no Espera, espera Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Deja matarte, Miguel Estoy detrás Estoy detrás Zapatos aquí, aquí Lo he hecho Por aquí No se ve nada Porque estoy dentro del suelo ¿En serio? Me estás ahogando, ¿no? Oh, me has Qué grima me ha dado ¿Me has aplastado el cráneo con las manos? Sí Qué guapo Qué puto asco Dejadme probar la mía Qué puto asco Lo he censurado el juego Totalmente sin querer, ¿eh? Dejadme probar la mía Necesario Joder, has muerto Mi compadre pesado Vete a tomar por culo Un rato Vale, se me ha quedado Se me ha quedado Literalmente pillado el ratón Yo estoy flipando, tío Déjame probar, zapas Ahí, ahí Espérate Ah, está la A Esta es la A Gracias O sea, ¿qué he hecho? Mierda Lado sin querer Espérate, Miguel Miguel, Miguel Pruébalo, pruébalo Pruébalo conmigo, pruébalo conmigo No sé, yo no me lo he cambiado 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 Yo quiero probarla Tío, qué pesado eres Te juro que te odio, tío Magia de sangre Este no lo he probado Vamos a probar uno nuevo, chicos Además de sangre Está guapo A ver qué nuevas y terminantes maneras hay de desmembrar a un niño en el Roblox No os dejo me zapas Vale Me matas Ah, que me atacan tres contra uno No, no soy ese, no soy ese Han abierto un nuevo club de putas nenas Joder, os están llamando, eh Miradlos en el bolsillo porque estáis invitados al club de putas nenas que luchan tres contra uno ¿Qué pasa? Que venís en pareja, sois novios Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? La parejita romántica tiene que ir todos juntitos No, no, Miguel, te mato yo ¿Para que te mate otro? Y pone una bandera con mi nombre Y me bebo Y me echa el alcohol por encima Pero qué cosa más diabólica Ay, me pego el fuego Te quemo, venga Este juego es mucho diabólico Y baila Pero qué es este juego Hostia, qué locura Me pone una bandera con mi nombre Me mea encima Me echa alcohol Se bebe un huequito Me prende fuego Y se pone a bailar No se puede tener Mero de respeto a alguien, tío Qué locura, tío Bueno, vamos a buscar a los niños Que nos están fastidiando el gameplay Para que prueben un poquito De mi largo y duro acero Miguel, me dejas probar Zapatos, zapatos Dime quiénes son los niños Ah, mira, este Es que no los zapatos Es que es tu copia Vale, ya hemos encontrado Uno de los pasados ¡Orden del rey! Todo el que vea El chaval que se pasa Zapatos Que no zapatos Por favor Que le apuñale Muchas gracias Por favor Que comience una nueva era En la que si eres un club de zapatos Tu desayuno Merienda y cena ¡Se apoya! ¡Se apoya! Que lo único que coma Se apoya Que coma kilos de polla Todo el rato Hasta que salga del juego Tengo llorar en una esquina ¡A por él! ¿Te dejarás probar la de esto? No Conmigo no Bueno, en verdad Vale Tota, para que me mate Otro puto niño de mierda Está aquí, está aquí ¡A por él! ¡Matando! ¡Que no se levante! ¡Que no se levante! Voy, 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 voy Voy a matar a mi anterego Venga, tonto polla Has acabado el juego No pasa nada Un Jojo Phantom es un fracasado Cuidado con ese Los tres fracasados Y el puto pecho de mierda Bueno, espérate ¿Creo que me puedo comprar ya Un arma nueva? Uy, sí, pues Qué pesadilla de gente A ver, Miguel ¿Dónde estás? Mi puta copia Mátalo, mátalo, Miguel Mátalo Te estaba pegando, tío ¡Le jodan! ¡Que le jodan! ¡Mira, mira, mira! Qué buena, zapatos Qué buena Hijo de puta No lo he visto justo Porque me ha matado ¡Un puto gilipollas! Vamos a hacer una ley privada ¿Vas a gastar Robux? Sí Prefiero gastar Robux Que seguir perdiendo salud mental Jugando con puto niño de mierda, tío Vale Qué pesados son Qué pesados Qué pesados son No me dejan ver nada, tío Esto lo conseguís, chicos Que os odien Qué guay Sois los mejores Literal Parar No te voy a echar de voz ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? Si está en el directo Si es streamer sniper Se ha metido a matarme Y si es streamer sniper Igualmente no quiero jugar con ellos Son un poco pesados Y tal Las nueve ¿Qué pasa? Las ocho en canarios Vamos a probar Vamos a probar Algún skillset Que lo hayamos hecho Y ya está, tío Yo quiero probar la mía Que aún no la he probado Pues venga Probala conmigo No, no voy a entrar Vale Voy Tom, pom, pom, pom Tía ¿Dónde estás? Eso no es Miguel Ya veo ya Hasta ahí Mira Espérate Que no se está viendo Espérate Vale, chicos Me va a matar un esqueleto A mí Nos hemos creado una lobby privada Porque lo que yo quiero ver en verdad Son las animaciones del juego Es lo que me apetece Y ni es cierto Enfadarme con niños Así que por favor Serán dos honores Porque soy calvo Ah, pero si esto ya lo he visto Este lo he hecho yo antes Está guapo Es que yo no lo he visto Soy Michon Sí La de Walking Dead, ¿no? Me ha transformado en un Funko Pop Mira qué cosa más denigrante Cómo me he quedado Qué cosa más triste, tío Chiquillo ¿Qué coño? Manda una cosa a tu guapo, Miguel ¿Qué tal has dado? ¡Te estoy tomazao! ¿Cómo? Por la cara Qué guapo Hostia Y eso Eso es un arma nueva, ¿no? Sí Vale, pero A ver su poder A ver su poder Un apoyo ¡Uf! ¡Qué guapo! Los poderes que era Lo que tienes en la barra de abajo Mira mi arma Mira mi arma Quiero que sí No, pero me refiero ¿Cómo has tirado el poder? Al clic derecho lo activas Y con el clic a izquierdo Ahí Acabo de enterar Me acabo de entrar ahora Soy totalmente retrasado O sea, viene Mira mi arma No, porque me has hecho daño Yo quiero probar mi skill Un momento, Sela, ¿eh? Vale, vale Me gusta mucho tu maza Pero si no te importa Te voy a desmembrar No, no, no pasa nada, oye Este... ¡Qué cojones! Es agua piso Soy el mago del Clash Royale ¡Oh! Me has dejado calva Un poquillo más que calva, ¿eh? Y a mi pelo Un poquillo más que calva Hostia, qué puta Tío, mi pelo Está en trocitos Déjame probar esta Déjame probar esta Que como que te enveneno O algo así Vale No, no envenena No, no envenena No, ese no es que envenena Tío, estoy harto de que me... Estoy harto de que me mene encima Literalmente, tío Te he miao Te mie, te mie, concha de tu madre Te he miao Eh, dinerito Y el zapato bailando de fondo Es que no se puede tener menos vergüenza, tío Mira, mira esto, mira esto Creo que ya los he probado todos Sí, ya los hemos probado todos No, esta no Creo que no Esta no A ver, ¿dónde estáis? Vale, eso me voy al puto personaje otra vez Se la detrás, se la detrás ¿Cómo era el silbido del gobernador? Estos friggis Pero... Oye, tío ¿Tú de qué vas? Las referencias las tiene que entender la gente Si no, tío Ya, por eso he dicho Estos friggis ¿Por qué Me están chupando? No era del gobernador De ver, de Negan El gobernador también silbaba Sí, pero en Negan da más miedo Vale, en el caso Llevarme la contraria Estos friggis los dos Caso, llévame la contraria Hasta el fin de los tiempos ¡Selda, cuidao! Ay, me has tirado ¿Qué haces esto? ¿A ver? Eh, ahógate Estoy guapo, eh Tío, este es mi favorito Estoy desnudo No sé ¿Tú sabrás? Cochinote No lo sé ¿Me dejas probar? No Mira No la tengo Nada, no te puedo enseñar ¿Qué? ¿Qué se supone que he hecho? Tirarme como un láser Un láser ¡Eeo! 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 Bueno Pues ya estaría ¡Ea! Me caí Ah, pues ya está, ¿no? Ya nos podemos ir Hemos probado todas Creo que hemos probado ya todas La habilidad de mortales, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, sin más A ver, el juego está guapo Pero todavía no estoy tan seguro De por qué lo han hecho Para más 17 No sé Por las animaciones Supongo que por la de arrancarle La cabeza a lo mejor Esa es como la más hardcore Yo creo Pero el resto es un poco ¡Meh! Bueno Está bien el juego Está bien ¡Meh! 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 Yo qué sé Creo que me he llevado Una mala experiencia Por culpa de Lo mucho que me han molestado Los chavales antes Pero Ya Aparte que es que En sí El juego es todo repetitivo Es un PvP Pero que también tiene Bots dando vueltas por ahí A ver, tiene parry Tiene muchos controles Eso no está mal tampoco Tiene ataque especial Que yo ni lo sabía Haciendo así ¿Haciendo qué? Haciendo como clic izquierdo No, clic derecho Y luego clic izquierdo Para activarlo Y cada arma tiene el suyo Hay varias armas Tiene poderes Que si te puedes curar Con el uno Yo qué sé Está bien Pero yo no lo jugaría mucho Porque me aburro Con estas cosas Venga, tapas A ver, va Siete de diez Va Siete de diez Miguel, déjame hacerte Una cosa Antes de irnos Ya me he ido Ya estoy en el escritorio No Te quería explotar la cabeza Estoy en el escritorio Estoy y también Estoy yendo en mi escritorio Ahora mismo ¡Vámonos, Jim! ¡Ay! Pues sí Al gimnasio Que ya vamos tarde Que son las nueve y corto Y luego no nos da tiempo Gente Gracias por haber estado Este stream Adiós, chat Yo procedo a irme Porque me ha salido Un clip Está todo el mundo Jugando al Brawl Stars Esto es surrealista, tío Vamos a jugar No Gracias por la culpa Y me estoy diciendo Perdonad mi ragueo De las últimas partidas Pero es que ya me estaba rayando Tal vez que yo me enfado Con mucha facilidad Tengo que aprender A controlar mi ira Eso, jugar privadas Y ya está Que culpa mía Por meterme en lobbies Con gente ¿Qué coño esperaba? Nos vemos en el próximo stream Con suerte Mañana abro también ¿Vale? Hoy ha sido un buen directo Coño Hoy hemos estado Casi 5 horas en directo Chaval Que locura Nos vemos en el próximo Cameras Adiós Hasta S J梁